bien, amados hermanos, vamos a orar para iniciar, tenemos largo camino por delante para avanzar en el curso, bien, vamos a orar hermanos, listo, amado Dios, gracias por permitirnos nuevamente reencontrarnos, señor, en esta sesión de clase de teología del culto, y queremos que tú estés tomando control, señor, de esta sesión de clase, te entrego, señor, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, para que tú estés tratando con nosotros, señor, con tu palabra, te pido en el nombre de Jesús, que tú tomes control de todo lo que vamos a estar desarrollando en clase, padre, nuevamente aquí te damos la gloria, en la honra, en el nombre de Jesucristo, tu hijo, amén. Gloria a Dios, amén, hermanos. Vamos a, entonces, continuar con el tema de, ya hablando de los ritos del Nuevo Testamento, ya hemos terminado con el Antiguo Testamento, y estábamos iniciando con el culto del Nuevo Testamento. Para culto, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta serie de palabras también relacionadas con culto, que era parecido a lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? En el Antiguo Testamento, culto se refería en hebreo con la palabra Shabbat, Abodah, Sharad, Mishmeret, ¿no? Y, en síntesis, todas estas palabras significan servicio, o sea, culto, en realidad, significa servicio, es todo el trabajo que se hacía ahora. En el Antiguo Testamento estaba centralizado el culto en el templo, ¿no? Antes del templo era los tabernáculos. Y ahí había una serie de servicios que hacían los sacerdotes. Entonces, esos servicios, ese trabajo ministerial se llamaba Abad, Abodah, Sharad, Mishmeret. Es un Abad, trabajo, cargo, ministerio, ministro. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar también cuatro palabras que se relacionan con la palabra culto. Como hemos dicho, la palabra culto no está en la Biblia, está en español, en el original, está en griego. Vamos a encontrar estas palabras. Y hay uno más que es Sebasma, que ya no le he colocado. Está la tría, que significa servicio. Liturgia, también en griego, significa servicio. Diaconía, también, que es parte del culto. Dresquía, también, ¿no? La tría, culto. Liturgia, se traduce como ministración. Diaconía es conocido como servicio y dresquía es la religión. O eso tiene que ver con lo que es digno de culto. Es el culto en sí, la religión, el trabajo. Ya habíamos visto concepto de rito, ¿no? Habíamos visto que es foco, ¿no? Que en el Antiguo Testamento se refería a la circuncisión, ¿no? A las fiestas de los judíos, ¿qué más? El bautismo también es parte de esos ritos. En el Nuevo Testamento, esos ritos del etzo, también es la misma palabra para rito. Conjunto de ritos, el conjunto de ritos que se realizan en una congregación, se llama precisamente culto. Puede haber bautizo, puede haber comunión, hay canto, adoración. Entonces, ese conjunto de ritos ordenados que se desarrollan en un culto, en conjunto, también se llama liturgia. Habíamos visto cuál era, cómo se desarrollaba los ritos en la iglesia primigenia, ¿no? Ustedes saben, también habíamos visto de que en el cristianismo se deja atrás ciertos ritos del Antiguo Testamento, ya no hay circuncisión, por ejemplo. Ya no hay los ritos de los sacrificios, ya en la iglesia no hay sacrificios. Se deja, a ver, ¿qué más? El culto, la centralización del culto, se deja el templo, ¿no? Entonces, en la iglesia va a observar otros ritos, otros tipos de que esta palabra rito también va a evolucionar a la palabra sacramento, ya. Más adelante, en el culto romano, los 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 el la iglesia romana va a cambiar esta palabra de ruto, de rito, y los ritos, y lo va a cambiar por sacramento, ¿no? El sacramento de la eucaristía, en vez de decir el rito de la pascua, ¿no? Lo va a cambiar por sacramento. El bautismo, ¿no? Que es un rito también, lo va a cambiar, ¿no? Por sacramento. Entonces, de ahí procede la palabra sacramento, es la evolución de de los ritos. Tanto la iglesia de Roma, como la iglesia bizantina, que es la iglesia de oriente, ambos hay un inicio, van a celebrar un modo similar de liturgia, ¿no? Con los mismos ritos. Pero hasta el tercer siglo, porque en el ya llegando al cuarto siglo, después de la caída de occidente, de la caída de Roma de occidente, va a empezar una serie de problemas entre los obispos de occidente y los obispos de oriente. Ustedes, precisamente por el rito, va a haber una separación de la iglesia. Tanto el obispo de occidente con el obispo de oriente se van a excomuldar, ¿no? El de oriente le va a excomuldar, le va a excomuldar al de occidente, el occidente al de oriente. Entonces, va a haber una separación de la iglesia, eso se va a conocer como el sisma de la iglesia, ¿no? El primero, uno de los primeros sismos, porque en realidad, después se va a ir dividiendo la iglesia hasta el año 1054, ya en el mil, después de la de la caída del imperio romano de occidente, que es más o menos el en el 476, si no me equivoco, después de Cristo, todavía van a continuar ayudándonos en cierta manera, pero van a tener sus problemas, ¿no? Y como ya no va a estar la iglesia de de occidente, va a haber una van a estar teniendo todavía comunión la iglesia, pero van a tener sus ciertos problemas. Uno de los problemas que van a tener estas dos iglesias separadas, va a ser el problema de la de la y de los iconoclastas, ¿no? O sea, de los que solamente querían, que pensaban que era permitido tener en las iglesias solamente dibujos de Jesús, de la Virgen, de los apóstoles, solo dibujos. Mientras que los de occidente van a hacer esculturas y para los de oriente eso va a ser una ofensa, ¿no? Va a ser esculturas de la Virgen María, de Jesucristo. Eso ya es una ofensa y van a tenerse problemas. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que van a tener esta iglesia dividida es cómo celebrar la pasto. Los de occidente, donde está ahora el papa, van a decir, el pan tiene que ser sin levadura. Mientras que los patriarcas de oriente van a decir, no, podemos echarle levadura al pan, no hay ningún problema. Y por eso también se va a dar. Después se van a dividir por otro problema que es el filioque, ¿no? El filioque es una añadidura a un, a una conclusión de un, de un concilio, ¿no? Si había, sobre el Espíritu Santo, precisamente, ¿no? Habían dicho, ahora, ustedes saben, la iglesia de occidente estaba destruida, derribada, en cierta manera, ¿no? O sea, invadida, mejor dicho. Habían venido los godos, ¿no? Pueblos bárbaros, habían invadido. Ahora, por cierto, los, los godos eran cristianos, ¿ah? Creo que les dije a usted. Los godos eran cristianos, pero arrianos. El arrianismo había llegado a, precisamente, fuera de Roma, ¿no? O sea, los romanos expulsaban a los herejes, arrianos, nestorianos, monopisitas, los expulsaban, y ellos hacían, pues, evangelismo a los lugares donde los expulsaban, ¿no? Entonces, en lo, al norte, se iban los arrianos y predicaban a los, a los, a los bárbaros, y se convertían al cristianismo. Incluso crean todavía un, un, nuevo, una nueva escritura en el norte, en Europa, ¿verdad? Con los eslavos, con los bárbaros, ¿no? Y de ahí esa escritura evoluciona al, al, ¿cómo se llama esto? Al gótico, pero antes era otro, otro, otra escritura. Ulfiliano, creo que se llamaba esa escritura, de Ulfilas, Ulfiliano. Si no, va a ver si me corrigen si pueden encontrar esto. Y ellos escriben una Biblia para los pueblos bárbaros, con, con, con una escritura eslava, muy, muy antigua, que aún, en la actualidad, celebran la misa o el, la liturgia en, en las iglesias ortodoxas, griegas, ortodoxas, rusas, ortodoxas, incluso creo que, bueno, por este lado, más que todo, Rusia, eh, eh, partes de Europa, ¿no? Eso es, creo que Alemania también, pero son los pueblos eslavos, los antiguos pueblos bárbaros, ¿no? Ellos, hasta la actualidad, en sus ritos, usan el idioma, este, antiguo eslavo, ¿no? Creado por cristianos antiguos que vienen de ese lugar. Entonces, había una, una forma de evangelismo por persecución, entonces, pero de herejes, ¿no? Como digo, la parte norte ha sido ariana, y la parte sur ha sido nestoriana, los nestorianos y los monefisitas se van a predicar a los pueblos árabes, de ahí sale el islán, ¿no? El islán sale precisamente por algunos cristianos que llegan a esa parte. Eh, eh, entonces, hay, eh, esa, esa parte norte de los godos, siendo cristianos, llegan a invadir a Roma. La iglesia de Roma cae, o mejor dicho, el imperio romano, no la iglesia, pero igual está invadido por, por, este, pueblos bárbaros. Entonces, incluso los, eh, los, ah, los, eh, a ver, a ver, a ver, Entonces los godos empiezan a convivir con los obispos de ahí en Roma Y tenían que los obispos de Roma Y como la Roma parte oriental aún sobrevivía Luego se convierte en el imperio bizantino Y de ahí nace el rito bizantino Entonces en realidad la iglesia cristiana va a tener dos ritos El rito romano que hasta ahora celebran la iglesia católica Y el rito bizantino la cual celebran los católicos ortodoxos O la iglesia bizantina ortodoxa O también incluso las iglesias orientales Es otro rito, es totalmente diferente al rito Y ahora algunas cosas que nosotros conocemos en las misas católicas Son sacadas precisamente del rito bizantino Pero el rito bizantino es toda una ceremonia Es regresar a la edad media Incluso a la edad antigua Es puro cánticos Si ustedes pueden entrar a YouTube Entonces ahí va a haber esas diferencias Pero se van a manejar todavía ciertas cosas en igual Ahora sí, la iglesia católica romana Va a, por ejemplo, incluir algunas cosas en sus ritos Y también van a establecer ciertas normas Para los que van a establecer los ritos Que van a desarrollar esos ritos Por ejemplo, los obispos no podían ser casados No podían tener esposas O si es que tenían esposas En un inicio no tenían que cohabitar Y sin embargo, en el rito bizantino Sí se podían casar los sacerdotes Podían tener su familia Pero cuando celebraban la misa O la liturgia No podían tener intimidad con sus paredes Y eso estaba establecido ya en ciertos concilios Pero van a tener esas diferencias Tanto en el rito romano como en el rito bizantino No va a haber esas diferencias Y va a haber esas punas Hasta el año 1054 Aproximadamente 1053, 1054 En la que hay una total división Una ruptura total Y otro problema va a ser la autoridad Roma, a pesar de que había caído A pesar de que se recupera Se recupera Logra aliarse El papa de Roma Logra aliarse con el naciente imperio de Carlomagno El papa corona Carlomagno en Roma Entonces, y toda Europa del norte Es considerada desde que el papa corona Carlomagno El imperio del norte se le reconoce como imperio romano Entonces, de lo que había desaparecido el imperio romano de occidente Ahora nuevamente nace un nuevo imperio romano Pero ya no en Roma, sino en Europa, en la parte norte Al inicio era Francia, Alemania Y de ahí se dividen Pero ahí está el imperio romano Y el papa Y después hay un problema de las querellas ¿Quién es el que manda? ¿El papa o el emperador? Y hay todo ese tipo de problemas El papa dice No, nosotros somos del reino espiritual Ustedes tienen que obedecerse porque son autoridades terrenales Y al final logra imponerse la autoridad del papa Y entonces el papa también quiere dominar al imperio bizantino El imperio bizantino había logrado sobrevivir mil años Y los obispos eran libres ahí Nadie les decía qué hacer Coordinaban con su emperador Con el emperador bizantino Qué es lo que tenían que hacer Entonces, sin embargo, los del obispo de occidente Ya apoyado por los emperadores de Europa Dicen, pues nosotros somos los que mandamos a toda la iglesia universal Nosotros estamos sobre la tumba de Pedro Sobre la tumba de Pablo De los santos apóstoles Y la Biblia dice que sobre los apóstoles Se va a edificar la iglesia Así que nosotros estamos en Roma Estamos sobre la tumba de los apóstoles Así que nosotros tenemos que tener autoridad sobre ustedes Y el patriarca del imperio bizantino Los patriarcas de ahí Pero no Nosotros somos independientes Y ahí surge toda esa división Hasta la caída del imperio romano Ya eso en el año 1400, creo Ya caída de Constantinople Ya es casi Sí, pues ya en el siglo XV Cae Constantinople ahí Pero queda el rito bizantino Y es otro tipo de celebrar la misa Entonces, ¿qué es lo que se celebra dentro de la misa? ¿Qué es lo que se celebraba dentro de la misa? Esto, habíamos visto también Nace esos ritos que los cristianos vamos a celebrar En un inicio, ustedes saben que el imperio romano perseguía a los cristianos Entonces, los cristianos celebraban su culto en las catacumbas En escondidos No podían realizar sus cultos al aire libre Entonces, acondicionaban casas Dice, en cada casa hay una sala sagrada Que se llama oratorio privado y monasterios En la cual se aíslan y realizan los misterios de la vida sagrada Esta palabra misterios También de ahí se deriva la palabra Este ¿Cómo se llama? Lo que Este Ah Ah Pero estos misterios son los ritos precisamente Que luego va a evolucionar Lo que nosotros estamos viendo Lo que vamos a ver Dice O sea ¿Y cuáles son esos misterios que se desarrollaban ahí? Uno es el bautizo Otro era el partimiento del pan La pascua Otro era la oración El ayuno Las vigilias Eso se practicaba Incluso en tiempos de persecución Estamos hablando siglo II Siglo III ¿No? Casi hasta el siglo IV Porque en el siglo IV ya la iglesia deja de ser perseguida Por contrario Como hemos visto Tiene autoridad incluso sobre los emperadores ¿No? Entonces ¿Qué hacían ahí? Dice No introducen en ella bebida ni alimentos ni nada Cuando es necesario para el cuerpo O sea Cuando hacían ayuno Sino leyes Oráculos Anuncios De los profetas Himnos Eso es importante Que aún ha quedado hasta la actualidad Como les digo El rito bizantino Tiene muchísimo de estos himnos Es puro himnos La entrada Cantan un himno Cuando van a pasar con el pan Cantan himnos Incluso hay un himno a la Virgen María Porque Ah Esa es otra cosa Por la cual se dividió el Imperio de Oriente Con el Imperio Occidente ¿No? El Oriente O sea Los que están Para el lado de Jerusalén ¿No? Para el lado de Antioquía Jerusalén Oriente Decía pues que María es Teotocos No Perdón Eh Claro Bueno Decía que era La madre De Jesús Solamente como carne Los de Oriente Sin embargo Los de Occidente Los católicos romanos Si decían que María Era la madre De Dios Así literal Madre de Dios Entonces ahí también hay una división ¿No? Eh Y surge todo ese problema De la cristología ¿No? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es el alma de Cristo? Eh ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Quién era Jesús en realidad? Todo ese asunto de De Jesús ¿No? De la encarnación Pero por esas cosas También hay división Eh Les hablaba acerca De Eh Ah Mmm Bueno Entonces Después me voy a recordar Lo que estaba teniendo Es Este Es Esta ceremonia De los himnos Este rito De los himnos Viene desde Jesucristo Desde la Pascua Ustedes lean Juan El libro de Juan El evangelio de Juan Cuando Jesús está En la última cena Dice Después de haber cantado Los himnos ¿Han visto eso? Pueden ir de repente A su Biblia En Juan cuando dice Después de haber cantado Los himnos Jesús se fue a orar ¿No? O sea Era parte incluso Del rito Hebreo Del rito Del judaísmo Cantar himnos Era parte De la celebración De la Pascua Entonces Eso queda En la iglesia ¿No? Más que todo En el rito Bizantino El Papa Gregorio Ya Lo Lo Introduce En la misa Como Los cantos Gregorianos ¿No? Esa forma De hacer Ciertas notas Dentro de la misa Eso Lo que hace El Papa Gregorio Ya era parte Del rito Bizantino El rito Bizantino Es cantado Prácticamente Entonces Esto es Se vuelve Parte De las misas Tanto de la iglesia Católica Como de la iglesia Ortodoxa En toda la edad media Hasta la actualidad La iglesia Ortodoxa Ya la iglesia Católica Ya no La iglesia Católica Romana Ya aparece Nuestras Nuestros Pultos Incluso Cantan Canciones Cristianas Según ellos De protestantes Ya está Incluido En sus El Papa Ya no Hace toda una Ceremonia Cantada Con el canto Gregoriano Y ya no está De espaldas Si no está De prenda Otra diferencia Del culto Bizantino Es de que En el culto Bizantino No hay sillas O sea No se sientan Todos están parados Nadie se siente Todos celebran El culto De pie ¿No? Y el patriarca Siempre está mirando Hacia la pared Donde están los íconos 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 Así también celebraban La misa Los sacerdotes Los puras Antes ¿No? Y en latín Eso todo ha ido Evolucionando También ha ido Cambiando Hasta el Vaticano II En el Vaticano II Hay ciertos Cambios Para parecerse Incluso A los A los A los Cultos Protestantes Como ellos Pero Pero Esa parte De los Himnos Está acá Viene Incluso Desde Tiempo De la iglesia Primigenia Como les decía Cuando Jesús Después de celebrar La santa Última cena Dice que Él después De haber cantado Los himnos Se va ahora Entonces Jesús cantaba Ahora ¿Cómo cantaba Jesús? En el espíritu Una gran pregunta Pero cantaba Jesús cantó Este himno Jesús estuvo Ahí cantando A veces No nos imaginamos A Jesús cantando Pero yo Cuando leí Esa parte Dije Wow Que impresionante Jesús cantaba Normal Como cualquier Ser Entonces Y esto Celebraban Los Cristianos Que lo conocían Como terapeutas Los cristianos En catacumbas En las catacumbas En la persecución Los dos primeros siglos Entonces De ahí también Surge la pregunta ¿No? En ese tiempo ¿Dónde estaban los papas? No había No había No había misas Todo se celebraba En lugares escondidos Después de estas cosas Dice En el tiempo del alba Al ocaso Íntegro E emplean Íntegro En este ejercicio Leen las sagradas escrituras O sea En las tardes Leían la Biblia Filosofan O sea Hay aprendizaje De la Biblia Exponen La filosofía Patria Puede Haber sido Por Esto Creo que lo está hablando Filón de Alejandría Esto no le cuento Esto está En Historia Eclesiástica De Eusebio de Cisarea Libro 2 Capítulo 15 6 al 7 Pero de acá Está hablando Eusebio de Cisarea Está hablando De lo que contó Filón de Alejandría Si no me equivoco Entonces Esto es lo que Excribió Filón de Alejandría Hablando de las fiestas Patrias O filosofía Patria Significa que Hablaban acerca De su nación Porque los cristianos Eran también judíos ¿No? Empleando la alegoría ¿No? Ya que piensan Que la expresión Hablada Es símbolo De una naturaleza Oculta O sea Pensaban Que las escrituras Tenían una revelación Oculta Un misterio Que era revelado A la lectura De la palabra Entonces Hacían ese estudio Entonces ¿Qué elementos Están dentro Del culto De la iglesia Perseguida En los primeros siglos? Estaban los cánticos De los himnos ¿No? El ayuno No bebía No comía En algunos momentos Cuando dice Oráculos Anunciado Por medio De los profetas Significa que había Profetismo Por ese caso Algunos dicen ¿Dónde está El movimiento Del Espíritu Santo En tiempo Del primer siglo? Esto está hablando De los primeros siglos ¿No? Cuando El filón de Alejandría Él Precisamente En Alejandría Entiende Que el Apóstol Marcos Bueno Apóstol Como enviado Marcos Llega Ahí A Alejandría Y forma Una iglesia Eso es Por tradición Todos creen Que Marcos Fue el que inició La iglesia En Alejandría Y precisamente Por ese grupo De discípulos De Marcos Se convierte En Pilón de Alejandría En Pilón de Alejandría Era un filósofo Y él Se vuelve cristiano Por Ver Estos Esta Conducta De los cristianos En Ahí En esas tierras De África ¿No? Entonces Él dice Que en esos tiempos Había Oráculos En el culto O sea Había Profetismo ¿No? Que algunos Quieren sacarlo ¿No? No Nunca ha habido Movimiento del Espíritu Santo Eso cesó Con el último Apóstol Y No Había Profetismo Y Ya bueno Eso Luego lo vamos a dialogar Pero había eso Entonces Había lectura De la Biblia Había lectura De la palabra De Dios Que ellos creían Lo interpretaban De forma La hermenéutica De estos grupos Eran Era Más que todo Alegórica No era histórica Ni tampoco Bueno Literaria Pero No era tanto histórica Porque no había pasado Mucho tiempo En la historia De la iglesia Ahora nosotros Tenemos que hacer Un análisis Histórico Crítico Literario Exegético Uf Un montón de cosas Pero en ese tiempo No tanto Pero si aplicaba Mucho la alegoría Mucha alegoría Que se manifiesta En alegría Poseen también Escritos antiguos Dice O sea Hablando de los primeros Manuscritos Bíblicos Apostólicos Varones que fueron Fundadores de su secta Está hablando Filóteo Alejandría Un filósofo Obviamente No No está hablando Que recién se está conversando Por eso dice De los varones Antiguos Hablando de los apóstoles Que fueron fundadores De su secta Esa es la forma Como decía Dejaron numerosos Monumentos De su doctrina De forma En forma De alegorías Lo toman Por modelo E imitan La manera De pensar Y obrar De los apóstoles Hablando de los apóstoles Tal parece ser Pues Lo que dijo El hombre Que les escuchó Interpretar Las sagradas escrituras Y quizás Los escritos De los antiguos Que él dice Que tiene Sean posiblemente Los evaduos Evangelios O sea Leían los evangelios Los manuscritos Apóstoles Obviamente copias ¿No? Los escritos De los apóstoles También Aparte Los evangelios Los escritos De los apóstoles Si está En plural No significa Que solamente Leían Al apóstol Pedro Está en plural El apóstol Pedro Solamente escribió La carta Primera y segunda De Pedro Entonces Si está en plural Si está hablando De los escritos De los apóstoles También está hablando Del apóstol Pablo Está hablando De Juan O sea Prácticamente En ese tiempo Ya la Biblia Estaba completa ¿No? Algunas explicaciones Que interpretan Como es natural Los antiguos Profetas O sea También leían En el antiguo testamento Las cuales contienen También la carta De los obreos Las otras cartas De Pablo Después Ajá La baita Filón ¿Ves? Filón Continúa escribiendo Lo que sí Cómo componen Para sí Nuevos salvos O sea Este es el testimonio De Filón Que lo ha recuperado Eusebio de Cesaría En su libro Disto de Eclesiastes Entonces Estas prácticas Se va a mantener En la iglesia Perseguida Del primer siglo Imagina El primer segundo siglo Para añadir Nuevamente Historia Eclesiástica Libro 2 Capítulo 17 Versículo 21 22 Para añadir A todas estas reuniones En un mismo lugar El género de vida Que llevan separadamente En el mismo lugar Hombres Y las mujeres ¿Para qué añadir? O sea Esta es una pregunta Que se hace ¿No? A todo Esto Sus reuniones Hablando de las reuniones De los cristianos Estamos hablando De la iglesia Perseguida Por el imperio romano En un mismo lugar El género De vida Que llevan Separadamente En el mismo lugar Los hombres Y las mujeres Y los ejercicios Que por costumbre Todavía practicamos Hoy Si dice Practicamos hoy Está hablando Del siglo III Porque esto lo escribió Eusebio de Cesaría Siglo III ¿Ya? Entonces Las mismas cosas Que se celebraron En los primeros siglos Se va a celebrar En la iglesia En el siglo III Cuando la iglesia Ya es Legal Que el culto El único culto Ilegal En estos tiempos De la iglesia Perseguida Es el cristianismo Después estaba Muy bien Celebrar el culto A los dioses A sirios Si tú estabas En Roma Eres un romano Y tú querías Adorar a un dios De los sirios De los persas Bienvenido eres Si tú querías Adorar a un dios De Egipto Bienvenido eres A los romanos No te decían Ningún problema Pero si tú Querías adorar A Jesucristo Eres ilegal Qué raro ¿Verdad? ¿No les parece Muy extraño? Muy extraño La única religión Perseguida Era el cristianismo Pero ustedes Saben que el cristianismo Permaneció ¿No? Entonces Eusebio de Cesarea Va a estar En ese momento En la que la iglesia Va a pasar De ser perseguida A una iglesia Línea Precisamente Unos años Poquitos años Antes de que entre Constantino Y dé libertad De culto A la iglesia Cristiana Había habido Una persecución Terrible ¿No? Creo que Por maximilismo Había perseguido A los cristianos A los obispos A los Las cabezas Y había quemado Biblia Todos los espíritus Que podía haber Encontrado Fue la persecución Más Más Terrible Para los cristianos Cuando muere Maximiliano Él Pues Constantino Y él Porque Dicen que su madre Era cristiana Por eso Que Aunque Muchos cristianos Habían llegado A la parte De la De la De la Parte noble De Roma Así es que Ya el cristianismo Estaba dentro Del retorio Dentro De los emperadores Por eso La mamá De Constantino Era cristiana Muchos celebraban El cristianismo Escondidas Tenían miedo Y eran de la nobleza Eran del Senado Eran incluso Militares Cristianos Constantino La libertad De culto Al cristianismo Y ahí Eusebio Cesaría Inicia todo Ese Renacimiento Desde la Escritura Cristiana Eusebio Cesaría Escribe Su libro De historia Eclesiástica Se hace La Biblia Latina Por Jerónimo Destruido Etcétera Se hacen Los concilios Los primeros Concilios Se hacen Precisamente En Oriente No se hacen En Occidente El concilio El concilio Constantinopla Oriente Concilio De Éfeso Oriente Concilio En Calcedonia Oriente Los primeros Concilios Son en Oriente Como dicen El Papa Convocó Al concilio En ese tiempo Papa había Papa aparece Después del Inferio Como te dije Después de Este De Alejandro Magno No, perdón Este De Carno Magno Ahí recién Aparece El Papa Porque ahí Recién El Papa Tiene Unidad Sobre Los Inferiadores Antes No Hablar De Papa Tal Como debe De ser De esa Época Hacia El Ahí Se celebraban Los cultos En el Employo Bizantino Como hemos Visto Y Y Los concilios Ah Otra cosa Más En el Imperio Bizantino Se crea La primera La primera Universidad No Europa Estaba invadida Por Por Bárbaros Pero el Imperio Bizantino Era A pesar de que Al principio Era pequeño Era grande Era parte Del Imperio Trataron De recuperar Occidente También Pero no Pudieron Al final Los bárbaros Tomaron El parte De Europa Y el Islam La parte De África La parte Del sur Y dejaron El Imperio Bizantino Tan chiquitito Como antes Era Simplemente Los pueblos Griegos Pero dentro De ese pueblo Tan pequeño De ese imperio Tan pequeño Había Todo un avance Científico Había Como les digo Universidad Por eso Pudieron Soportar Mil años Más Después De la caída Del Imperio De Occidente Mil años Más Y Precisamente Por el Fuego Bizantino Que lo llamaban Era un Tipo De lanzallamas Que destruía Los barcos Que querían Invalir Y Se celebraban Ahí surgen También Los monasterios ¿No? Algunos Monjes Algunos Obispos Precisamente Los monasterios Surgen En la parte En Arabia ¿No? Hay un monasterio Que Construyen Faldas De El monte Sinaí Lo que se cree Que es el monte Sinaí ¿No? Que ha perdurado Hasta la actualidad Entonces Surgen Los monasterios También ¿Y qué hacen En los monasterios Los cristianos? Dicen Van a celebrar Primero La fiesta De la pasión Del salvador O sea ¿Qué significa La fiesta De la pasión? La pasión ¿No? Va a haber Absinencia O sea Ayunos Vigilias Nocturnas Y Aplicación De las palabras Divinas Enseñanse La palabra De Dios ¿No? Describen Las vigilias Completas De una gran Fiesta Los ejercicios Que en ella Tienen un lugar Son himnos ¿Verdad? Cuán importante La música Dentro del culto Incluso En esta edad media ¿No? Entrando a la edad media Que acostumbramos Decir Y como Mientras Uno va Salmodeando ¿No? Y esto Aún queda En el imperio Bizantino Hasta la actualidad Los Como les digo Los cultos bizantinos De la iglesia ortodoxa Son así Son puro cántico Con ritmo Ordenadamente ¿Qué significa Ordenadamente? Es porque Cantan Como nosotros decimos Antiponalmente El obispo Anuncia Una palabra De cántico Y responde La congregación ¿No? Es todo Un orden En realidad Los demás Escuchan en silencio Bueno Hay algunos Bueno Algunos que solamente Están ahí Escuchando Y repiten Con él Solamente El estribillo Algo Que les permitió Repetir Los himnos Si queremos Ver esto Hermanos Simplemente Ustedes Pueden Entrar A internet En youtube Y ver Un punto Bizantino Es tal cual Como está diciendo Esebio de Cesareo Como también En los días Señalados Se acuestan Sobre lechos De paja O sea Ya Algo Monástico ¿No? Y no Prueban el vino En absoluto Como escriben Textualmente Ni carne Siquiera O sea Ni carne Antes bien Tienen La única bebida El agua Y por condimento Del pan Sal E iso O sea Se Ingresa Nuevos Elementos En el culto cristiano Va a ingresar Nuevos elementos Ya como hemos dicho Y es totalmente Diferente A lo que celebraban Los Los judíos ¿No? Ya hay Todo una Un cambio El cristianismo Va a ser Diferente ¿No? Y Tanto La iglesia Occidente Con la iglesia Oriente Van a tener Sus Diferencias Pero Casi Parecido ¿Qué se celebra En las Misas? ¿O qué se celebra En la liturgia? Tanto En los Bizantinos Como en La iglesia Roma Se va a celebrar Lo que llamamos Los ritos O los sacramentos Los Más Importantes La iglesia católica Lo llama sacramentos Otros No lo llaman sacramentos Nosotros Lo llamamos Ordenanzas ¿No? Nosotros Llamamos Las ordenanzas Hay otros Que Solamente Consideran Dos Dos Ordenanzas Del señor Jesús Cristo Mientras que Otros Como la iglesia Católica Va a decir Que son Cien Y todo Hasta la actualidad Todo eso Tiene una discusión Cuántos Ritos Fueron Instituidos Por el señor Jesucristo Hay base Bíblica Para Saber Si esos Ritos Fueron Instituidos Por el señor Jesucristo O no Hay base Bíblica Específica Entonces Eso Todo Tiene Una discusión Hasta la Actualidad Entonces Cuando hablamos De sacramentos Estamos hablando De Ritos De la Iglesia Los más Importantes Cuáles son Esos ritos Más Importantes Dentro De la Iglesia Cristiana Ya Ahora De la Edad Media Estamos Hablando Ya Para Adelante Primero Vamos a ver Qué Significa Sacramento Por qué Lo dicen Sacramento Eso es Porque Viene Del latín Pero Hay que Tener Acá Una Consideración A ver Tiene Que ver Con la Filosofía Occidente Y Oriente Se van A Tomar Caminos Diferentes Precisamente También En la Interpretación De la Cristología Para saber Quién es Cristo Cómo es Cristo Qué Alma Tiene Cristo Cristo Cómo es El ser Humano De Cristo Es Diferente A Nosotros No Es Igual A Nosotros El alma De Jesús Cómo Es Cómo Nació Jesús Si es Dios Cómo Es Que María Tuvo A Dios Dentro De Su Vientre Eso se va A conocer Cómo Precisamente Le van A conocer Cómo Las Cuestiones Bizantinas Los Bizantinos Eran Así En la Edad Media Se Hacían Problemas Por todo Entonces Va a haber Una Inclinación De La Iglesia Oriental Hacia El Filósofo Aristóteles Hacia Aristóteles Y Van A Seguir Con Esa Corriente Aristotélica De La Filosofía Que Es Más Tangible Ellos Van A Tener Una Conciencia De Las Cosas Espirituales Pero Lo Van A Revencionar Desde Lo Tangible De Lo Que Pueden Tocar De Lo Natural Por Eso Van A Tener Más Conciencia De Que Jesús Es Más Humano Que Divina Eso Va A Tener Esa Idea Va A Estar Dentro Del Pensamiento Oriental Mientras Que Los Pensadores De Occidente De Roma Van A Jesús Más Desde Lo Divino Desde La Filosofía Platónica Por Eso Muchos Padres Occidentes Muchos De La Teología De En La Edad Media La Teología Desarrollada Por El Imperio Romano Va A Ser Gnóstico Va Ser Bien Gnóstico Mucha Mucha Filosofía Gnóstica Platónica Mientras Que Los Orientes Los Padres Vicentinos Los Patriarcas Que Están Más Pegados A Siria A Libia Arabia Ellos Van A Desarrollar Una Corriente Aristotélica Y Lo Van A Mezclar Incluso Con El Cristianismo Y Ya Más Adelante Los Católicos Romanos También Van Adoptar Un Pensamiento Aristotélico Por eso Va a salir El gran Tomás De Aquino Tomás De Aquino Va A hacer Toda la Teología Católica En base En base En base Pensamiento Aristotélico Y Van Abandonar A San Agustín Pues Agustín San Agustín Él Si Había Mezclado Lo Que Había Enseñado Platón Con El Cristianismo Que Va a Ser Tomás De Aquino Tomás De Aquino Va a Mezclar Lo Que Dijo Aristóteles Y Lo Va a Mezclar En La Iglesia Católica Entonces La Base De La Teología Católica Es Filosofía Platónica Y Filosofía Aristotélica Si es que No se han dado Cuenta Cuando Ustedes Lean Libros De Teología Incluso Cristianas Ahora Los Libros Cristianos De Verco Está Mucho Con Filosofía Mucha Filosofía Algunos Ni Enterados Pero Hay Mucha Filosofía Hay Para Hay Que Saber Separar Esas Cosas Por eso Salen Tantas Discusiones En el Alma Incluso De los Sacramentos De los Ritos ¿Por qué Les digo Eso? Porque En latín Acá La Definición De Sacramentos De los Ritos Van a Ser En base A La Filosofía El Vestablo De Sacramentos Va a Ser De Dos Palabras La Palabra Sacra Y Prontundo Sacro Significa Santo Y Mentum Medio O El Medio Por las Cuales Se Hace Santo Una Persona Esa En realidad Lo que Significa Etimonisticamente ¿No? Los Medios Para Ser Santos A Las Personas Los Medios Para Ser Santos Ahora Hay Realmente Esto Será Hay Ritos Que Te Hacen Santos Que Nos Hacen Santos O O O O Medio De Estos Ritos Sacramentales Podemos Ser Santos Realmente Eso Es lo Que Dicen Los Católicos Por Eso Ellos Desde Benicio De Cuando Eres Bebé Ya Te Bautizan Por Fe Porque Ya Tienen Que Ser Los Santos Después Después Más Adelante Van A Hacer Después Del bautizo Viene La Primera Comunión La Confirmación La Primera Comunión Es Toman Por Primera Vez El Pan No La Confirmación Que Para Ellos Simbólicamente Están Recibiendo El Espíritu Santo El Comer El Pan Simbólicamente Están Comiendo A Jesús Entre Comillas Simbólicamente Porque Después Vamos A ver Que Para Ellos Es Muy Literal Bautizo Primera Comunión Confirmación Y La Boda O El Matrimonio Y Después También Los Que Quieren Sacerdotes Va A Ver La Ordenación Para Aquellos Que Van Y Los Que Están Enfermos Volver La 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 Santonción O La Extremunción Cuando Ya Vamos Ellos Creen Que Esos Ritos Que Hacen Con Elementos Sensibles Cuando dice Símbolos Sensibles Acá En este Dibujo Cuando está Hablando De Símbolos Sensibles Está Hablando De Elementos Visibles No Táctiles Por La Extremunción Por ejemplo Con Aceite El Bautismo Con Agua La Comunión Es Comiendo Un Pan O sea Hay Cosas Tangibles Pero Para Ellos Para Los Católicos De Esa Época Y Hasta Ahora Creo Esos Esos Lo Bautizan Dicen Que Lo Están Separando De Que El Mal No Lo Va Tocar Parece Bebito Bautizado Y El Mal No Lo Toca Está Separado Está Consagrado Está Santo Cuando Recibe Su Primera Comunión Pues Recibió Cristo Es Parte Del Iglesia Ellos Creen Literalmente Que Cristo Entra En Ellos Por Medio De Ese Pan Literal Cuando Les Ponen Cuando Celebran La Este La Confirmación Cuando Le colocan El Aceite Etcétera Ellos Están Creyendo Literalmente Que Aun Cuando No Lo Ven Ellos Creen Literalmente Que El Espíritu Santo Vino Sobre Esas Personas Que Están Celebrando Eso Entonces Creen Que Esos Elementos Sensibles Tangibles Transmiten Poderes Sobrenaturales Especialmente La Vida Eterna O La Santificación Y La Vida Esa Son Más o Menos Los Conceptos Que Manejan Con Respecto A Los Sacramentos Iglesia Católica Otra Otra Cosa Importante Con Respecto A Los Sacramentos Es Que Ellos Creen Que Fueron Instituidos Por Jesucristo Para Cómo Demostrar La Cuestión Por Eso La Iglesia Reformada Especialmente Como Nos Conocen A Nosotros Los Protestantes La Declaración Luterana De Pedro Que También Se Lama La Confesión De Habsburgo En Alemania En 1530 Ya Con La Reforma Definió A La Iglesia Como Congregación De Los Santos En Los Que Se Enseña Correctamente El Evangelio Correctamente El Evangelio O sea Tienen Ortodoxia Y Administran Apropiadamente Los Sacramentos Para Ellos Solo La Iglesia Luterana Administra Correctamente Los Sacramentos Ahora En La Reforma Mucho De La Liturgia Bizantina Y También La Liturgia Romana Ingresa Porque Lutero Era Sacerdote Católico Mucho De La Liturgia Católica Ingresa En La Liturgia Protestante Antes Lutero Celebraba La Santa Cena Tal Como Celebraban Los Cristianos Católicos Y Recién Van A Desarrollar La Teología De La Teología De La Santa Cena Que Hoy Día Van Precisamente Exponer ¿No? Recién Se Va Y Va A Haber División Van A Creer Que Es Consustancial Porque Solamente Participa Cristo No Es Literal Simplemente Participa Afuera De No Dentro Del Pan Como Cree Otro Consustancial El Otro Es Este Bueno Va A Haber Diferencias En Cómo Ver El Significado Del Pan Al Cómo Van A Creer Que Cristo Es Literalmente En El Momente En Cuando Se Celebra La O El Sacerdote Dice Las Palabras Correspondientes Al A Lo Que Significa El Pan Que Es El Cuerpo De Cristo Te Y Y Y Flare Es Es Cuando Comes Estás Comiendo Literalmente Jesús Una Forma Literal deber. Mientras que incluso en la reforma, en las iglesias reformadas, van a haber iglesias que van aún a seguir creyendo eso. De modo similar, Juan Calvino dijo, donde quiera que vemos la palabra de Dios predicada en su pureza y oída, y los sacramentos, la iglesia también evangélica o protestante también va a usar esa palabra sacramento. Administrados conforme a la institución de Cristo, ahí no se debe dudar que existe la iglesia de Dios. Para reconocer a un grupo cristiano como ortodoxo, tiene que haber una correcta administración de los sacramentos o de los ritos. Entonces, algunos creen que es consubstancial, algunos creen que es transubstancial, mejor de la palabra. Consubstancial significa que Cristo participa del pan, pero no está en el pan. Transubstancial es cuando ellos creen que se transforma realmente esa harina, ese pan, se transforma literalmente en el cuerpo que es Jesús. Incluso en la iglesia cristiana, como digo, reformada, aún va a haber esos problemas. Uno es de la declaración luterana, otro, según Wayne Gruden, hablando de cómo reconocía la iglesia calvinista a la iglesia y la administración de la de los sacramentos, y otro decía, a ver, la segunda marca de la iglesia, la correcta, o sea, la marca de la iglesia correcta es la administración correcta de los sacramentos, también dice Wayne Gruden, también, de Wayne Gruden. Entonces, es importante entender lo que son los sacramentos, o la administración de los sacramentos ya en el culto, en nuestras reuniones de culto, que son ¿cuál de estos sacramentos son instituidos por Cristo realmente? O podemos decir es parte ya del cristianismo, adoptado incluso del judaísmo, estos cultos, ¿no? Vamos a ver, según Berco, dice ¿qué es un sacramento? Es una ordenanza, se dan cuenta para Berco, la palabra que usan no es tanto sacramento, es una ordenanza instituida por Cristo, en la cual mediante signos sensibles, nuevamente, usa esa palabra signos para referirse a los elementos del rito, según signos sensibles, se representa, se sella y se aplica a los creyentes, se representa, se sella y se aplica a los creyentes, la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto, o sea, ¿qué es lo que se va a transmitir al creyente? También Berco dice la gracia de Dios y los beneficios del pacto y de la gracia y los creyentes a su vez participando de ellos expresan su fe, esto es importante, la persona que acepta esos ritos es porque está creyendo en el rito y creen que esa participación de esos ritos o de esos sacramentos le va a acercar a Dios, eso es lo que creemos, los que participan de esos ritos, en virtud de su carácter sacro, porque sagrado, se la describe como sacramentos, ya lo hemos visto, literalmente cosas sagradas o juramentos consagrados por un rito sagrado, se la refiere también como ordenanzas, ordenanzas porque lo ordenó alguien, puesto que son ceremonias ordenadas por el Señor, acá si lo dice Meyer Perlman, él sí dice que es instituido por Jesucristo, Bullman, que dice Bullman, liberado, entonces el sacramento es en ella misma una celebración, o sea, es un rito, pero él dice algo importante sobre natural, que obra un milagro en el Nuevo Testamento, ¿no? este es el Nuevo Testamento, según Bullman, entonces, ¿qué más? ¿qué más dice? La Iglesia Católica, en sus catequesis, lo llama sacramentos, les reconoce ¿cuántos? Siete. ¿Cuáles son? Esos ritos que celebra aún la Iglesia hasta la actualidad o debe celebrar bautismo, confirmación, eucaristía, la penitencia o la confesión, las órdenes sacerdotales o la ordenación de ministros, el matrimonio y la extrema unción, que es la unción para los enfermos o para los que van a morir según la Iglesia Católica. Entonces, para la Iglesia Católica hay siete. Berco, dice, también lo llama sacramento, pero solo reconoce, Berco reconoce a solo dos instituidos por el Señor Jesucristo, el bautismo y la Santa Cena. Mir dice, también lo llama ordenanzas y reconoce dos también, el bautismo y la Santa Cena. Rudolf Bullman reconoce como sellos y misterios que desarrolla el tema del bautismo y la Santa Cena, también dos. Charles que dice, lo llaman ordenanza, incluye el lavamiento de la otra parte de los dos del bautismo y la Santa Cena, incluye el rito del lavamiento de los pies. Interesante. Muy interesante. ¿Cuántos hacen ese rito, esa ordenanza en sus cultos? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice Gruden? Lo llama medios de gracia. Él ya no dice sacramentos, lo dice cómo significa los medios de la gracia. Y reconoce once. Interesante, ¿no? Once. ¿Cuáles son? Uno, la administración de la palabra o la enseñanza. Obvio. Eso es parte del punto. ¿No? Hay que enseñar la palabra. ¿Es instituido por el Señor? Claro, el Señor ordenó enseñar la palabra de Dios. ¿El bautismo instituido por Cristo? Claro que Cristo lo instituió. ¿Bautismo? Claro, obviamente que sí. ¿No? ¿Qué más? Santa Cena, instituido por el Señor claramente el Señor instituyó la Santa Cena. ¿No? Está en los evangelios, incluso en Corintios. La oración de los unos por los otros. La oración es un rito cristiano, es algo que debe estar incluido dentro del culto. debe estar o se se practica dentro de los cultos. Obviamente que sí. ¿Fue instituido por el Señor Jesucristo? Claro, el Señor enseñó a orar. La adoración a Dios. La ministración al Señor en adoración. ¿Instituido por el Señor Jesucristo? Uh-huh. La disciplina eclesiástica. Ajá. Se celebra hoy ese hay un rito todo una formalidad para disciplinar a alguien en la en una institución cristiana. Se practicará. Pastor, disculpe, ¿a qué se refiere disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica es cuando se este hay diferentes formas de disciplinar, ¿no? Pero siempre cogen el versículo de Corintios en la que dice este si alguien ha ha caído en un pecado pues se le separe de iglesia incluso que nadie le le dirija la palabra que no coma junto comente con ellos, ¿no? Es una forma en la que Pablo ordena disciplinar a uno que ha caído. Pero eso bíblicamente las iglesias tienen diferentes formas de disciplinar. Algunos que están en el ministerio lo degrada, ¿no? Lo sacan del ministerio, lo sientan por un tiempo dependiendo qué tipo de 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 pecado que haya cometido o también este dependiendo del de cómo está su este su estatuto, ¿no? Eso y depende también a veces si no está en el estatuto de la reunión que hagan la organización, ¿no? El pastor, los diáconos, todo depende de la organización de la iglesia. Hay diferentes formas de disciplinar no estoy muy al tanto de verdad de esto porque cada organización tiene una forma diferente de disciplinar. Por ejemplo, hablando de la iglesia católica, la iglesia católica el único que puede disciplinar a un obispo era el papo hasta la actualidad, creo. O sea, hermanos, si hoy un sacerdote de tu parroquia, de nuestra zona, de nuestro de nuestra de nuestro lugar donde vivimos, de nuestra alcaldía, vamos a decirlo así, si un un sacerdote comete un delito un delito probado, nuestra justicia peruana no tiene autoridad para juzgar a ese sacerdote. No lo puede juzgar, aunque sea probado del delito. No puede. ¿Ciudadano? No puede, ni como ciudadano, porque un sacerdote católico no es ciudadano peruano totalmente. El sacerdote católico es, pertenece al estado del Vaticano. No sé si ustedes saben lo que es el concordato que ha hecho el Perú con el Vaticano, ¿no? En el concordato está. ¿Quién le paga a los sacerdotes? Nosotros los pagamos, pero el sacerdote le pertenece al Vaticano. Si un sacerdote comete un delito, no lo puede tocar el Estado, ni la justicia peruana. Eso sucedía desde la Edad Media. En la Edad Media los sacerdotes podían robar, matar, asesinar, violar, y nadie lo podía acusar. ¿Por qué? Porque decían ellos el único que me juzga es Cristo, el único que me juzga es Dios, ninguna, porque la Iglesia estaba sobre las autoridades. Solamente los estados laicos pueden de repente hacer ese tipo de juicios, pero que yo sepa, no, no pueden disciplinar a ningún autoridad. a ningún este sacerdote, porque no nos, no les, o sea, ellos ya pertenecen al Vaticano. Incluso las propiedades que la Iglesia romana tenga en el Perú no le pertenece al Perú, le pertenece al Estado Vaticano, incluso las universidades. Cualquier institución católica le pertenece al Vaticano, o sea, los juicios que haga por los delitos que se cometan o los delitos, las fallas, los pecados que cometan las autoridades en el Perú que representan el Estado del Vaticano, no pueden ser juzgados por el Estado del Vaticano. Tienen que ser juzgados por el Papa o por el Vaticano. El Vaticano dice, es culpable, es culpable. El Vaticano dice, no es culpable, es permitido. Según nuestra teología, según nuestros concilios o según lo que hemos acordado últimamente en el último concilio que ha hecho ahora, en este año, ha hecho un último concilio en el Vaticano, se ha celebrado el concilio de los, ¿cómo se llama eso? Ha habido un último concilio que se ha celebrado este año, en la que se está permitiendo el matrimonio homosexual. Entonces, si el Vaticano dice, eso no es pecado, no podemos juzgarle a nuestro cardenal por haber cometido ese pecado porque eso es permitido para nuestra iglesia. No lo van a juzgar, ¿no? Pero antes sí se juzgaba todo, ¿no? La herejía era pena de muerte. En la Edad Media, si es que tú ibas en contra de lo que decía el Papa, te sometían a una tortura y a un juicio hasta que tú plaudiques y digas, no, el Papa tiene razón, la teología tiene razón, yo soy un hereje. Eso hicieron con Copérnico, con Kepler, con Galileo Galilei, porque ellos como tenían conocimientos de Oriente, más que todo de esa parte oriental, ellos creían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, les acusaron de hereje porque según el Papa decía que no, 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 el Sol gira alrededor de la Tierra. entonces, la disciplina era quemarte vivo, claro, los herejes se quemaban vivo, te torturaban, otro, no sé, la verdad, tantas, hay cosas que se dicen pero se desconocen, algunos dicen que hay botas con puntas adentro, alguien se ponía una botas pero dentro cuando cerraban las botas adentro había unos clavos que te hincaban, también te metían en un, como un, este, te hacían tomar agua hasta que mueras ahogado, te colgaban de los brazos de espaldas, o sea, persecución de brujas, judíos, cristianos, esa era su disciplina por ese caso, era la disciplina eclesiástica, el santo oficio. Ahora, cómo es en nuestro tiempo depende de cada organización, depende del estatuto, tendríamos que conocer por ejemplo de las tablas del diálogo del estatuto y cómo se disciplina a un ministro que cae, a un diácono que cae, normalmente simplemente se le saca del ministerio, no sé si alguien sabe algo sobre eso, si puede ayudarlo. ¿Alguien sabe sobre eso? ¿Sobre qué pasó? A Daniel, adelante. No digo, ¿sobre qué? Digo, no le escuché bien, sobre... El bautista de la disciplina, cuando... La disciplina es cristiástica, cuando alguien en la iglesia cae, ¿no? Ah, allá en la iglesia, digamos, sí, se ha tenido, se le llama al hermano primeramente, como dice la Biblia, delante de todos los hermanos de diácono, junta de diácono, uno se le habla y se le dice por tal motivo, Porque algunos tal vez, a veces se van sin permiso o hacen lo que quieren, entonces a veces también se le disciplina por esa parte, pero primeramente se le advierte, pero si sigue, ya se le llama, ¿no? Y lo que determine la junta, ¿no? Se le disciplina, ¿no? Seis meses, ¿no? Un año, Sí, yo... Bueno, Daniel, disculpe, ¿en qué se le disciplina? ¿No ejerciendo alguna función o...? No ejerciendo su función, pero de repente como dirección o alabanza o de repente predica o enseña, ¿no? Entonces, se le... ¿Pastón? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Sobre la disciplina eclesiástica, yo creo que muy aparte, ¿no?, de lo que se habla de la disciplina o como del castigo, yo creo que esa disciplina es la forma o el orden que se lleva un culto. también se puede se puede considerar también disciplina eclesiástica el orden en el culto, claro. porque en la Biblia, pastor, no encontramos las disciplinas así como castigo. De disciplinar aún, sino que de frente a expulsión nada más. No hay disciplina en la Biblia, solo es una expulsión. Pastor, pero... considero, ¿no?, considero que la disciplina eclesiástica es la forma, ¿no?, o un orden que se lleva un culto, un rito. Ya. pero si estamos sujetos a una denominación, también tenemos estatutos donde dicen que... Claro, a eso es a lo que voy, claro. Claro, a eso también, ¿no? A eso es a lo que voy, dependiendo de la jerarquía que tiene el líder, la persona que cae y dependiendo de los estatutos de cada denominación, va a variar, ¿no? Yo he sido disciplinado también. Al principio es terrible, pero ¿saben qué? Yo prefiero la disciplina del pastor que la disciplina del señor. De verdad, la disciplina del señor es ¿cómo decirlo? O sea, el señor te da cuando te disciplinas, te dan lo que más te duele. No sé cómo explicarle. Por eso, si un pastor te disciplina, te dice no, ministra, eso es fácil, lo llevas tranquilo, pero la disciplina del señor, hermano. Eso es lo que uno debe tener. No la disciplina del pastor, no la disciplina de la organización. o el señor al que ama disciplina como a un padre o un hijo que y el señor disciplina hermano bien rico. No tanto como tu papá como tu señor disciplina durísimo. y cuando hablamos de disciplina entendamos que disciplina no es castigo. La disciplina es corrección. Corrección, instrucción. claro, no es castigo. No es castigo. Es Dios cuida su nombre. Por eso la Biblia dice santificado sea su nombre. Dios cuida su nombre. Nosotros cristianos llamamos su nombre. incluso el pueblo judío permitió el castigo porque Dios tuvo que santificar su nombre. Por eso es que cayó el templo Salomón el señor permitió eso porque estaba en la ley y les obedecían pues iba a venir ese espíritu. Y Dios tenía que cumplir su palabra y tenía que santificar su nombre. Y por eso si alguien pregunta ¿qué te pasó? ¿qué le pasó a ese pueblo? ¿qué le pasó a su templo tan bonito? Ah, es que déjalo a Dios. Cosa excepcional Job Job es excepcional porque él no le esa lo que le pasó a Job no era un castigo algo excepcional Satanás por su integridad no por su pecado es cosa distinta cuando tú sabes que estás en integridad y te viene algo malo no es de Dios pero si estamos haciendo Buenas noches Buenas noches Pastor Santos adelante Pastor algo que me llama la atención cuando Pablo dijo de la corrección a la disciplina divina porque el Señor el que ama disciplina está en Hebreos 12 6 eso es mi gracias si la disciplina del Señor es yo prefiero la disciplina del Pastor que la disciplina del Señor yo he aprendido a recibir las dos los dos del Pastor suavecito ya me disciplina me bajan del ministerio me quitan excelente pero cuando el Señor es temporal cuando el Señor disciplina ay ya ya ay ya es judicio y Pastor usted nos estaba preguntando justamente acerca de una disciplina de un ministro en este caso puede ser en Pastor también y las las como organización las Asambleas de Dios tiene sus propios estatutos sus reglamentos y ahí viene identificado para el miembro de una iglesia para el ministro del Señor también ahí viene estipulado y claro hay casos no todos los casos son iguales hay casos que son mucho más delicados de tratar y hay casos bueno que es mucho más fácil tal vez esto disciplinar porque hay muy complejos son casos muy complejos ahora en estos tiempos que esto que sé que existe el COERIN en el caso de ¿no? de de las asambleas en la nacional la COENRED no sé cómo se llama tienen nombres así medio raros pero son los comités de disciplina ¿no? que ven estos casos especiales y que ven que y no todos los casos son no se puede tratar igual así no se puede tratar igual porque las faltas son distintas y también depende mucho pastor yo pienso ¿no? así como un miembro de la iglesia yo creo que hasta puede ser rebajada una disciplina o una sanción porque también nosotros como seres humanos y como conscientes de que fallamos debemos también ser conscientes de de reconocer nuestro error nuestra culpa porque también he visto que en la iglesia cuando falló alguien o pecó alguien y se les habla ¿no? se les quiere hacer un trato con ellos pero hay unos que no tienen una actitud muy muy altiva muy prepotente como hay también hermanos que reconocen y dicen me someto a ustedes o sea depende también la actitud de cómo uno reconozca su error y yo creo que como Dios dice en su palabra al corazón contrito y humillado él no lo va a rechazar y dice también la Biblia hay que juzgar como espiritual sabiendo que nosotros también podemos caer en esas cosas pues no estamos libres no nadie ni nosotros totalmente no y la Biblia dice no este no vaya a ser que también nosotros nadie nadie diga que que no no que no va a pasar eso nadie diga o sea como que nadie se sienta ya que no va a cometer alguna falta porque muchas veces pues como humanos pues a veces decimos no yo que voy a hacer eso yo como eso nos distinguimos nos queremos distinguir pero al final pues somos frágiles cuando el enemigo nos agarra pues en nuestra fragilidad en nuestra debilidad se aprovecha y cuando ni nos damos cuenta y ya hemos sido objeto de su instrumento para ser dañados y para dañar a muchos más por eso debemos tener bastante cuidado y saber reconocer cuando fallamos también porque eso es lo mejor eso es lo mejor y pedir perdón más que nada no es lo mejor vamos a ver la Elsa este segundo Rafael quería participar de que no le pude dar paso hasta que termine la Elsa bueno pastor buenas noches bueno ya este bueno es un aporte nomás ya lo que dijo el hermano a Elsa depende de cada la disciplina mayormente es restaurarle acompañarle a que se restaure mayormente a algunos no le gusta la disciplina y a veces se alejan pero mayormente yo también fui disciplinado un año y bueno y es importante el acompañamiento de los pastores de los líderes que se da al disciplinado pero mayormente a veces es de realidad a veces no se acompaña al disciplinado lo disciplinan y ya lo dejan y por ahí pues viene el desánimo el desaliento muchas veces algunos retroceden sí pero es cierto la palabra que dice que debemos disciplinarnos o sea amonestarlo dice ¿no? considerándonos nosotros mismos la disciplina es muy importante para el creyente para que pueda madurar pues ¿no? pero a veces hay hermanos como también ministros en nuestra región también hay ministros que han sido ya separados porque creo que no han querido someterse en en la disciplina a veces ¿no? hay ministros que son disculpe la palabra son bien duros pues ¿no? y ya el coherente ya tienen que a veces tomar ya unas medidas muy estrictas pastor gracias es mi aporte si es cierto muy importante el tema del acompañamiento a ver parte del pecado es la rebelión o sea eso es difícil o sea ya tiene que haber tenido tiene tiene que haber sido tratado por Dios esa persona para que reconozca su pecado pero al inicio no parte del pecado es la rebelión entonces al principio va a ser bien difícil van a ser duros no van a querer reconozca su pecado eso va a ser normal o sea no esperemos que una persona a menos que Dios haya tratado con esa persona va a reconozca su pecado pero normalmente parte del pecado el problema del pecado va a ser la rebelión y yo les digo porque de mi me ha pasado no quería aceptar de amor como digo la disciplina del pastor el pastor el pastor te dice todo ya no acepta del pastor ah ya cuando viene el señor ay si uno mira tiene que reconocer que tal y este es muy importante el acompañamiento ciertamente verdad que a veces todos te dejan ya no te saludan no te miran es lo más doloroso es eso lo más doloroso es decir tienes no el abandono de la soledad hermano pastor una con respecto a esto a la disciplina eclesiástica entiendo que no está hablando nada de disciplina en el sentido de que como se menciona de enseñanza claro lo que está hablando acá la disciplina eclesiástica entiendo que está hablando de la cena es muy posible que no lo tome también esa es otra forma de disciplinar claro esa esa disciplina claro esa disciplina está hablando pero lo otro es que con respecto a lo que dice que ofrendar dones espirituales comunión lo que continúa sí lo que continúa pero eso ya estamos hablando de lo que él reconoce o conoce o plasma como un sacramento claro como parte de un rito así es desde su punto de vista de Wayne Gruden de Gruden perdón entonces pero estamos hablando ya en este sentido bajo un punto de vista como acaba mencionado el esclesiástico o o o sacramentales nosotros solamente en este caso este para no salir del tema no más allá está bien excelente claro el punto es que el punto es nosotros reconocemos dos cosas fundamentales por decirlo así no que es la cena del señor instituida por nuestro señor jesucristo el bautismo del Cristo santo y esto también viene de arrepentimiento de problemas eso es mi punto de vista hermano de realidad excelente sí exactamente no muchos no muchos pero algunos reconocen solamente dos mover con piernas incluso pero hay otros que ya van a incluir de repente no como instituidos directamente por Cristo pero sí como parte de la liturgia eclesiástica no instituido por el señor pero sí ya por los apóstoles los apóstoles incluyen esto incluso algunos de estos de estas ceremonias de estas de estos servicios son tomados del judaísmo por ejemplo la santa cena o la la eucaristía como lo llaman viene del judaísmo la cena el bautizo también viene del judaísmo las ofrendas vienen del judaísmo todavía ahora acá agregan otro ¿no? los dones espirituales está hablando esto me imagino pienso disierno que está hablando acerca de el rito pentecostal en el rito pentecostal o el culto pentecostal o el carismático o algunos este grupo perimático van a dar libertad a lo que ellos llaman el mover del espíritu santo por eso algunos consideran esto como parte del rito incluso hay iglesias que que casi todo el culto casi todo el culto es simplemente administración de los dones espirituales dones de sanidad dones proféticos más que todo eso dones de hablar en lengua dones de interpretación de lengua los cultos son puramente eso como sucede ya después de la de la aparición del pentecostalismo ¿no? 1900 para adelante pues está los cultos por ejemplo conocidos grabados en videos todavía podemos ver ¿no? de Catherine Kuhlman por ejemplo ¿no? donde es hay todo todo el culto es más que todo administración del mover del espíritu santo ya más adelante discípulo de Catherine Kuhlman es este lo eran en Estados Unidos este hay muchos pero uno de ellos el más conocido que llegó hasta el último es Benigín ¿no? Benigín fue un si no me equivoco fue un diácono de uno de los cultos de Catherine Kuhlman y Benigín también adopta mucho de este la forma ¿no? la cúltica de Catherine Kuhlman hay cánticos palabra de Dios administración del espíritu santo entonces cuando Wey Gruden habla de esto administración de los jóvenes está hablando esa ese servicio en la que hay el mover del espíritu santo claro que va a haber una crítica hacia estos moveres en estos últimos tiempos porque ya pareciera que han este manoseado se puede decir ¿no? los dones ya lo han este digamos mal administrado puede decir creo que esto también está para un grupo para que exponga entonces ahí no puede tocar eso pero aclaro solamente tenemos dos ordenanzas del señor directamente bautismo santa cena sin embargo hay otros servicios dentro del culto que se hace que no está instituido por el señor que es su príncipe directamente pero sí por los apóstoles ¿no? la comunión o compañerismo que la que es cuando dice la biblia no dejemos de congregarnos como algunos tienen por contumbre o sea reunirse también es parte de un para Wayne Gruden es parte de un sacramento una ordenanza pero él no le dice sacramento dice medios de gracia o sea son servicios en los cuales uno puede dar y recibir la gracia de Dios comunión compañerismo la evangelización también es parte del servicio cristiano como hemos dicho al inicio culto también es servicio la evangelización es parte del servicio cristiano la iglesia inició con evangelismo no se reunían todavía como hoy nos reunimos en una en un local en una casa al inicio todo era evangelismo 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 fuera fuera de precisamente la palabra eclesia tiene una preposición ec que significa sacar afuera o sea literalmente la palabra eclesia significa llamados afuera porque es ec de esa preposición ec significa sacar hacia afuera y cle de la palabra eclesia que viene de llamar entonces realmente la palabra iglesia significa llamados hacia afuera no hacia adentro y eso hay que reinterpretar la palabra iglesia entonces uno de los servicios una de las formas como la iglesia sirve es en la evangelización y este el ministerio personal bueno este la caridad pero acá por ejemplo en Weygruden falta este la oración por ejemplo para consagración cuando Pablo y Silas fueron consagrados la iglesia oró por ellos y con imposición de manos por ejemplo también es parte de un rito parte del rito de la iglesia bueno la iglesia clasólica va a clasificar en va a clasificar en tres estos siete sacramentos que ellos creen que consideran parte de un culto van a clasificar en tres van a tener tres ritos de iniciación o de servicio de iniciación o para pertenecer al culto bautismo confirmación eucaristía que eso les liga a la iglesia ritos de sanación lo van a llamar tres que es la reconciliación y la unción por los enfermos y los ritos de servicio que es el matrimonio y el llamamiento al ministerio esa es la forma como lo van a clasificar los los sacramentos de la iglesia la iglesia católica ya ahí lo vamos a dejar y después vamos a ver esto que es el bautismo vamos a interpretar el bautismo ya para el siguiente hora vamos a tener la exposición del primero de los sacramentos que sería el la eucaristía de la santa sede uno de los sacramentos incluidos por nuestro señor amén que les parece si tomamos un receso y volvemos con esa exposición están listos los que van a exponer jefe de grupo amén hermano si estamos bueno al menos yo estoy presente excelente entonces tomamos un receso ahorita ya estamos quince minutos ¿está bien? amén hermano ¿está bien? excelente muy bien hermano regresamos buenas noches con todos nuevamente hermanos vamos a continuar entonces con la sesión de clase he habilitado para que puedan compartir su diapositivas así que adelante amén hermano dios bendiga voy a hermano voy a compartir hermano la pantalla aló 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 para compartirlo a ver voy a a ver a ver a ver a ver a ver hermano se puede ver se puede ver ¿no? sí se escucha amén hermano gracias a Dios bien hermanos buenas noches les saludo en nombre señor vamos a presentar nuestro trabajo nuestro tema esto está integrado por la hermana Carmen Avila Jesús Coñas Manuel Juárez Santiago Chamorro y Andrés la Eucaristía aquí en la en el tema de la Eucaristía vamos a hablar la introducción la etimología definición propósito institución de la cena del señor enseñanza bíblica importancia y la etiología del señor bien pero para esto invita a mi hermano Jesús Coñas que se va a encargar sobre el tema adelante hermano Jesús amén buenas noches pastor buenas noches compañeros hermanos vamos a leer la introducción de la del tema de la Eucaristía introducción la cena del señor se hace presente en la celebración litúrgica de la iglesia la persona de Jesucristo esto quiere decir todo Cristo cuerpo sangre alma y divinidad y su sacrificio redentor en la plenitud del misterio pascual de su pasión muerte y resurrección el libro de Marcos nos lleva a la noche en que Jesús celebró la última pascua con sus discípulos la historia de su rechazo y el anuncio de su muerte sin embargo ese no sería el fin por eso también nos ha hablado de su resurrección y de su regreso en gloria por otro lado el libro de Marcos nos da mucho relieve a aquella cena porque en ella se celebra la pascua y se comía el cordero que había sido sacrificado unas horas antes no se debe de olvidar que tanto la pascua como el cordero eran símbolos que iban a cumplirse en Cristo eso lo podemos ver en primera de Corintios 5 7 etimología de la Eucaristía la palabra Eucaristía proviene del latín Eucharistía que a su vez tiene a su origen en la voz griega Euxaplotía quiere decir Eucharistía que significa acción de gracia definición de Eucaristía la Eucaristía también es llamada sacramento comunión que consiste en la distribución entre los fieles de pan y vino por parte de un ministro consagrado el pan en el cristianismo y la hostia en el catolicismo y el vino son elementos simbólicos el cuerpo y la sangre de Jesucristo la finalidad de la Eucaristía es apreciar la presencia de Cristo en nosotros y recordamos su sacrificio en la cruz para nuestra salvación propósito e institución de la Santa Cena el precepto explícito de Jesús hacer esto en conmemoración mía es decir como memorial mío lo podemos ver en Lucas 22 evidencia el carácter propiamente institucional de la última cena con dicho mandato nos pide que lo representemos sacramentalmente que lo volvamos a realizar que reiteremos su presencia la presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada es decir de su sacrificio en remisión de nuestros pecados designó quienes pueden celebrar la Eucaristía los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio les confió la potestad de celebrarla determinó los elementos fundamentales del rito los mismos que él que él empleó por tanto en la celebración de la Eucaristía es necesaria la presencia del pan y del vino la plegaria de acción de gracias y de bendición la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor de este modo Cristo ordenó a los apóstoles y en ellos a sus sucesores en el sacerdocio que celebraran un nuevo memorial que sustituía al de la antigua Pascua este rito memorial tiene una particular eficacia no solo ayuda a recordar a la comunidad creyente el amor redentor de Cristo sus palabras y gestos durante la última cena sino que además como sacramento de la nueva ley hace objetivamente presente la realidad significada a Cristo nuestra Pascua lo podemos ver en primera de Corintios 5 7 apreciación personal personalmente considero que compartir el pan y el vino significa estar dispuesto a una entrega verdadera por parte del cristiano porque tenemos la presencia de Jesús en las especies de pan y vino lo que nos hace reflexionar en la importancia de la ritualidad de la eucaristía este gran acto litúrgico sigue siendo el camino de encuentro de Jesús con el cristiano manifestación sublime de la conexión de Dios con el creyente el apóstol Pablo nos muestra el significado de la cena del señor en su epístola a los corintios lo podemos ver en corintios primera de corintios 11 del 23 al 26 dice la palabra de Dios porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga en el verso 26 dice porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor del señor anunciáis la frase así pues conecta este versículo con el versículo 25 pablo les dice a estos cristianos corintios que deben cumplir con la cena del señor en conmemoración de jesús cuando lo hacen la muerte del señor anuncia hasta que venga es decir la cena del señor se convierte en una proclamación una predicación la palabra de la cena nos recuerda a la muerte del señor pero el pan y vino también nos hace pensar del sacrificio de cristo en la cruz hasta que venga esa frase con estas palabras pablo nos recuerda que somos un pueblo escatológico que espera el gran día cuando cristo vendrá de nuevo y cuando él juzgará vivos y muertos lo podemos ver en hechos diez cuarenta y dos y cuando volverá a poner nuestro mundo torcido sobre su eje importancia de la santa cena representa la mayor expresión del amor de dios por su pueblo se usa dos elementos en la cena el pan que representa el cuerpo de nuestro señor jesucristo y la copa representa su sangre esta última comida donde se culminan los fundamentos del cristianismo es decir jesús le da un nuevo sentido a la comida de las pascuas judías y esa cena pasa a ser una de las primeras instancias de la comunión significado para los creyentes católicos la última cena marca la institución de la eucaristía como símbolo de la comunión entre los cristianos y cristo en el término sociológico de la última cena que tienen diferentes símbolos que muestra con la comida y la sociabilidad alimentaria nuestro señor jesucristo dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado en memoria de mí de igual manera tomó la copa diciendo esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado lo podemos ver en lucas 22 19 al 22 en la actualidad la institución de la cena es una ordenanza en la que los miembros de la iglesia participan del pan y del vino en memoria del sacrificio expiatorio de nuestro señor jesucristo es una ordenanza y parte esencial de la adoración del progreso espiritual que para los creyentes marca la última cena de la comunidad con nuestro señor jesucristo teología de la cena del señor la presencia verdadera real y substancial de cristo en la eucaristía supone una conversión extraordinaria sobrenatural única tal conversión tiene su fundamento en las mismas palabras del señor tomad y comed esto es mi cuerpo bebed todo de él porque esta es mi sangre del nuevo pacto lo podemos ver en mateo 26 del 26 al 28 otro aspecto del pacto es que el creyente disfruta de un conocimiento íntimo de dios en su experiencia personal esta era otra de las grandes diferencias con el pacto antiguo donde la transmisión del conocimiento de dios se hacía de padre a hijos y en muy pocas ocasiones surgía de una relación personal con dios pero el nuevo pacto pero en el nuevo pacto dios quiere que los que los conozcamos de una forma personal directa e íntima en este proceso otras personas nos pueden ayudar a comprender cosas de dios pero la salvación y la comunión con dios tiene que ser necesariamente personal al entregar a sus discípulos la copa del nuevo pacto en su sangre cristo estaba inaugurando su reino al que sería admitido todos los que aceptasen la redención de su sangre el establecimiento de esta fase espiritual de su reino no necesaria no necesaria esperar hasta su segunda venida sino que comenzaría inmediatamente en los corazones de aquellos que aceptaran este nuevo pacto conclusión la institución de la eucaristía como preludio pascual representa el cuadro de amor que Jesús entregó al mundo para que se siga su ejemplo de vida cristiana no es solo un encuentro abstracto conmemorativo de un suceso que se repite indefinidamente en la liturgia en donde el creyente se llena de gozo con su presencia compartir el pan y el vino sugiere en la institución de la eucaristía reflexión y práctica que se ha de hacer de acorde a la cultura que exista en una nación muchas gracias hermanos eso es todo bendiciones amén muy bien pueden este bajar la pantalla y reunirnos en grupo para hacer preguntas ya muy bien hermanos a ver para el grupo hay alguna pregunta alguien quisiera hacer una pregunta para el grupo respecto al tema obviamente algo sobre la eucaristía algo que deberían agregar a ver si no el mismo grupo puede acotar algo por ejemplo Manuel Juárez Astorio puse una pregunta Daniel Porras si hermanos lo que quisiera saber quiénes pueden ser partícipes de la eucaristía lo que están bautizados o lo que no están bautizados porque mayormente en la iglesia católica se le da a todos por igual o sea como si fuera cualquier cosa no hay respeto como nosotros que es en la santa cena como nosotros sabemos que los que están bautizados solo pueden ser partícipes solo quisiera saber eso esa es mi duda gracias hermano no sé si uno de mis hermanos o yo le doy la respuesta a mi hermano después Jesús Robles también bueno yo sí le voy a decir a mi hermano que sí los que estamos bautizados somos partícipes de la santa bueno de la cena del señor base bíblica ah sí perdón hermano está primero de Corintios capítulo once primero venga a ver perdón base bíblica o base histórica vamos a hacer la base bíblica hermano en Corintios primera el grupo pueden ayudar de manera que cualquier que comer este pan o vivir este bien indignamente será culpado del cuerpo y sangre del señor por tanto pruebe cada uno a sí mismo y coma el pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí amén o sea en la frase dignamente está incluido el haber obedecido en el bautismo arrepentimiento bautismo haber pasado por ese tema ya Jesús Robles alguna otra pregunta para todos buenas noches gracias quería preguntar acerca de la santa cena quienes están facultados digamos así a celebrar la santa cena bueno en las asambleas de dios tienen pues no una una dirección quienes indican quienes pueden celebrar la santa cena pero el sustento bíblico no lo encuentra no sé si los hermanos nos pueden ayudar por esa parte sobre quienes pueden dirigir la santa cena los que deben ministrar hay algún sustento bíblico de quienes deben ministrar la santa cena porque si eso es interesante sí sí obviamente que solo los ministros no los que están autorizados pero no sé mis hermanos han encontrado el sustento yo estoy a ver los demás participantes sí 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 mis hermanos bueno el cual es es importante eso puede apoyar antiguamente no con el señor jesús le había dejado a los apóstoles no que ahora actualmente serán los pastores aunque no hay una base no encuentren la base clínica claro ese claro al principio eran los apóstoles por ejemplo cuando se escogieron a los diáconos en hechos capítulo 6 quienes debían quienes debían repartir las mesas a eso se refiere las meseras eran los diáconos los diáconos tenían una tenían unos requisitos fundamentales para los cuales tenían que hacerlo ¿no? claro siendo el espíritu santo marinos a la mujer no te lo hicieron bueno tolerante comprensible entonces todo eso indica que la persona que va a dirigir en ese sentido la cena debería ser la persona conforme está escrita en la palabra de Dios la pregunta sería ¿qué tan seguido debemos celebrar la santa cena? bueno como este hermano es una a ver como le digo como es como un sacramento que se le da se determina dentro de la iglesia qué días o sea en cada qué tiempo lo hacen normalmente lo hacen cada mes la cual no es es un acuerdo no hay base bíblica claro sustento sustento bíblico no no hay sustento bíblico cada mes ¿no? ¿por qué? porque está dentro de un sacramento es como una norma una regla que se está dentro de la iglesia un día pero o sea no hay ningún problema si se puede celebrar incluso diario así es efectivamente o 15 días o semanal sí porque yo hermano créanme el señor le digo yo con mis hijos bueno cuando eran niños yo les digo ¿quién ha sido católico? sí católico de cada semana el que ha sido católico sabe yo no nunca he sido católico mis padres conocieron fueron cristianos pero antes ellos eran católicos pero no nunca lo que estoy explicando lo que estoy explicando lo que estoy explicando hermano es que yo sí lo hacía con mis hijos no siempre mensualmente a veces lo hacía mensualmente o a veces 15 días hacíamos la acción de gracias ¿no? como un acto recordatorio al señor bueno como dice la palabra de Dios no porque sea católico sino porque consideraba que debería deberíamos debería yo incentivar a mis hijos en que siempre eso se comparte siempre siempre para que no pierdan la fe en el señor y lo que uno siempre es en la santa cena usted está hablando sí 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 eso es lo que yo hacía siempre sí 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 sino de que sino de que santa cena eucaristía es lo mismo solamente cambia de nombre cambia de nombre así es pero eucaristía no es en el en el lado del catolicismo en el original en el griego dice en la celebración de la santa cena en la biblia está reconocido como acción de gracias cuando se habla de acción de gracias está refiriéndose también a la cena del señor sí sí en el número eucarist 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 significa gracias no haristos haristos gracias 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 o sea lo que el nombre está correcto entonces lo que entonces lo que ellos hacen o sea no lo hacen conforme a la biblia eso es lo que cambia ajá ahí está la otra pregunta ¿no? ¿cómo consideran la santa cena como transubstanciación o con sustancias? como transubstanciación lo hacen los los católicos hermano pastor ya me perdí me puedes explicar que el transubstanciación sí hermana Elsa quería hacer una pregunta sí por favor una preguntita ¿no? esto la santa cena es personal o solamente congregacional ya la pregunta hermana puede ser personal también hermana personal ¿por qué? ¿por qué? es decir personal es decir o sea como yo claro como yo explicaba ¿no? por ejemplo yo no iba a la iglesia por decirlo así pero o sea es decir ahí se esperaba hasta el mes para hacer eso yo para incentivar a mis hijos que nunca pierdan este amor cariño respeto lo hacía cada 15 días de repente no siempre a fin de mes o empezando cada domingo ¿no? a eso me refiero a lo personal no personal que solo lo hacía no, no sino personal en el sentido claro es en plural eso está en plural ahora sí 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 y ahora sí es cierto porque eso también quería yo comentarles ¿no? porque yo tengo familia que son pastores y ellos por ejemplo en el tiempo de la cuarentena ellos celebraban como familia la Santa Cena por ejemplo reunían su esposa sus hijos y igual como la iglesia partían el pan y como familia celebraban la Santa Cena literal y bueno es mi cuñado ¿no? me explicaba ¿no? es parte de también se puede celebrar en familia eso quiere decir que eran bautizados todos ¿no? por eso claro familia pero era familia pastoral sí porque este disculpe pastor yo pienso que la Santa Cena es es una ceremonia algo especial que se considera hacer en una iglesia ¿no? donde sirve el pastor ordenado y los diáconos también es una ceremonia que al menos no sé pero siento yo que es una forma ¿cómo le podría decir? a ver este de 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 respeto donde uno se tiene que reconciliar donde uno se tiene que perdonar no no se puede con este tomar la Santa Cena así por tomar ¿no? entonces este no sé pues cómo será yo nunca había escuchado que que se puede hacer en una familia ¿no? siempre yo tengo este bueno desde que yo soy creyente siempre ha habido un pastor este que tiene que ser ordenado administrar la Cena del Señor entonces eso de respeto ¿no? yo no sé si de verdad este para mí es nuevo y de repente hay muchas cosas que tenemos que aprender de esto claro sería la pregunta si hermano si hermano a ver hermano santo chamorro si este puede si pastor muchas gracias por esto el que estamos comentando sobre la Santa Cena también es con familiares dice son los mismos para comprender de la oración es como acción de gracia que todo es útil y la última cena es comida sagrada que también que muchos de las comidas que Jesús compartió con sus discípulos eso lo quiero gracias sí pero a veces toda la familia no es cristiana no toda la familia no con eso ahí vamos pastor Dios y va un momentito de nada a ver pastor la iglesia ha levantado la mano los que levanten para hacer en orden la participación amén este bueno en la parte que preguntaban si se puede hacer continuamente o solamente una vez al mes la Biblia dice que lo hagamos las veces que sea para recordar el pacto para recordar para que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros dice hacer esto en memoria de mí para que no se les olvide pues como dice el hermano él lo hace con sus hijos para que sus hijos no se les olvide el el momento la acción el por qué se está haciendo eso no es para que tomen la santa santa sino para recordar lo que Dios hizo lo que Jesús el sacrificio que hizo por otra parte he visto en la constitución de las asambleas de Dios indica que de acuerdo al rango de los ministros algunos pueden ministrar santa cena otros pueden bautizar en verdad en verdad lo veo es aquí en el Perú en Venezuela no es así en Venezuela el ya que es ministro ordenado tiene la facultad no tiene que ser de cierto rango para poder ejercerlo no ya al tener su su credencial como ministro ordenado y estar bien ante los ojos del señor y la y las asambleas pueden pueden participar de la santa cena pueden ministrar la santa cena por otra parte escuché también lo del hermano este es nuevo para algunos el decir no pero es que la santa cena solamente es en la iglesia o solamente es una vez al mes pero yo recuerdo siempre desde pequeña este tenemos la gran mayoría son cristianos y los días especiales cuando la familia se reunía algún cumpleaños algo fin de año fin de año es fijo en mi familia allá en Venezuela celebran la santa cena en familia como familia recibimos el año nuevo como familia si quien ministra la santa cena si es como que decir el sacerdote de la casa o por lo general siempre hay un ministro en medio de la casa hay una tía que es ministro o un hermano que está estudiando siempre hay algo se mantiene esa reverencia ¿verdad? que debe ser pero si como familia podemos inculcar eso también en nuestros hijos porque no es el momento del pan y el vino es recordar el momento del sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz era lo que quería agregar sí Edgar Edgar Celada quería participar también está con su mano levantada amén pastor sí este bueno antes de quería hacer una pregunta pero quería también hacer un comentario acerca de la de la institución hay que tener bastante cuidado la palabra misma nos dice hay que tener bastante cuidado de quién hay que estar en ese día preparado entregado y y sobre todo dispuesto para 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 ministrar no no vamos a caer de repente en lo que está hablando la palabra de lo que nos está advirtiendo por otro lado quería preguntar la basura ya que había saltado también quería preguntar si el ahí en Hechos 2 habla del partimiento del pan no dice que ellos este hacían el partimiento del pan las oraciones no y eso también es era la santa cena o era otra cosa es esa me pregunta a ver qué responden en Hechos dice en las casas compartían el pan cuando Pedro hablaba se reunían en casas compartían en casas dice ahora claro lo que está hablando el pastor severino y lo que yo le refería acerca de mi cuñado pero también es pastor está hablando de esa celebración de cena en la casa pastoral no obviamente si hay casa de un hermano que no tiene ministerio sería bueno recomendable que llame a un ministro como dijo el hermano que dijo un ministro ahí para que participe en esa ceremonia otra cosa que le quería decir era de que la santa cena procede de la paz y la paz fue la celebración familiar era familiar o era este era una liturgia celeste la paz viene precisamente de la familia ahora claro Jesús es símbolo de ese cordero pascual ahora él refiere de que esa celebración ese rito es la conmemoración a su muerte recordar el sacrificio que el señor hizo con nosotros recordar y no olvidar cuando dice dignamente significa que nosotros debemos estar en fe creyendo en el señor seguir creyendo en el señor en realidad la palabra dignamente se refiere a eso pues la forma en la que nosotros como cristianos obtenemos justicia delante de Dios y por la fe pues es en el momento en que vamos a participar de la santa cena tenemos que estar en comunión con Dios y obviamente si estás en comunión con Dios estás en comunión con tus hermanos ¿no? entonces ese es algo que es lógico obvio quienes no participan de la cena a ver eso es una discusión incluso en las redes sociales es una discusión quienes no deben partir algunos dicen los no participan los que no están bautizados también dicen los que no están casados también algunos no dan la participación no casados incluso aunque hayan estado en inglés aún incluso hay denominaciones que no permitan no bautizan eso lo vamos a ver en ya no creo que no da tiempo pero hablando del bautismo incluso no bautizan a los que están en convivencia o sea no otorga el la gracia del bautismo a aquellos que están en convivencia obviamente si no dan el bautismo en ceremonia de bautismo a personas que dan convivencia obviamente que menos van a participar en esa cosa hermano lo que voy a hacer un comentario que ha sido real yo soy yo estoy dentro bueno en la comisión de justicia lo que llamamos de ética ha venido a a a a nuestro departamento jóvenes jóvenes es decir ¿no? 25 30 años este comentándonos que han cometido bueno en fornicación entonces ellos muy arrepentidos de todo corazón se les ve se les nota y eso lo viene a declarar entonces ya se tomó el caso pero acá hay un hay un punto que es muy importante ¿no? me dijeron así ¿podemos tomar la santa cena? y yo me quedé totalmente pasmado porque es una pregunta como que fue una flecha en el corazón claro sí entonces este lógicamente que yo no puedo decidir como tal tendría que consultar con los mayores ¿no? pero sí le confieso hermano que me sentí y mis hermanos venían fielmente lógicamente ya habiendo impuesto la sanción ellos venían fielmente y están constantemente perseverantes participan pero eso sí no se les permite ¿no? lo que conoce la iglesia ¿no? otras cosas y ese es el punto hermano que ha sido bien polémico de si la persona que son disciplinadas pueden tomar bien polémico ese punto y claro muchos dicen no porque son disciplinados otros dicen no si ya se arrepintió ya lo confesó porque es bien difícil confesar eso es bien difícil porque yo me puedo cuidar y decir no y negarme totalmente ¿no? que es muy fácil pero ellos no ellos lo confiesan creyendo que Dios le va pero no se lo confesamos pero quiero participar y me dicen no porque es parte de mi restauración espiritual pero se lo impide eso a mí me dolió bastante yo no puedo ser nada ¿no? en ese sentido hermano es que ha habido una polémica y levanten la manito si van a participar levanten la manito si van a participar ya eso es todo porque participen mis hermanos que ya les bendiga si hermana yo creo que también ahí no podemos ser tan tan legalistas ¿no? te va a decir si puedes o no puedes pero en este caso por salud de los hermanos débiles en la fe porque también encontramos hermanitos que después y le permitieron tomar la santa cena y entonces empieza otro por allá ¿cómo es posible? entonces a veces hay que tener esa prudencia ¿no? yo en verdad yo les diría no y no es como castigo como dice como decía el hermano no no es un castigo es como como decirle oye me estoy perdiendo esto ¿cómo es posible? algo que sientan el sacrificio ¿verdad? que están perdiendo ese momento pues de decir oye por esto no estoy viviendo esto y estoy muy triste porque no puedo tomar de mi santa cena por esto y por otro lado ver también a la congregación pues tomar en cuenta que en la congregación habemos hay muchos cabezas pues y a veces por por la debilidad de algunos es preferible mantener el orden pues es mi punto de vista ok Edgar Celada adelante así es pastor este generalmente los que están en en los los que nos dan estos consejos son los ancianos ¿no? los más más los que están más centrados en la fe y y ha pasado sucedido casos similares y sinceramente ellos han dicho que no no a lo que usted también decía los convivientes tampoco ¿no? porque porque si no están no si están conviviendo entonces no se pueden bautizar o sea primero tienen que casarse para que se puedan para que puedan bautizarse porque si no van a estar conviviendo el Espíritu Santo no puede estar conviviendo con la comunicación ¿no? entonces este eso es lo que recomiendan los ancianos lo que han determinado en muchos casos al menos en nuestra denominación ajá así es claro algunos nos duele pero este es el que no podemos ser flexibles amén pastor si Jesús Emilia Pujay primero después Jesús Rod adelante pasa Emilia es bonito levantar sí 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 pastor mira en el caso que está comentando nuestros hermanos que la persona que recién ha pedido perdón de repente en la administración de la cena ha pedido perdón y luego inmediatamente quiere participar de la cena yo creo que eso como dice mi hermana Gleida sería más bien de la paz de la persona ya lo dijo ya no lo dijo pidió perdón pero tiene que pasar un proceso de madurez de reconciliación con el Señor y así también muestra su respeto al que está adelante dirigiendo si no obedece a pastor menos va a estar obedeciendo a Dios pues entonces eso tiene que haber en una iglesia orden y obediencia gracias Jesús Jesús Robles si pastor bueno yo quisiera insistir un poco en la primera pregunta que hice acerca de quien es legalmente digamos así la persona encargada en dirigir la santa cena debido a que no solamente se habla de la santa cena quien la preside quien la dirige sino también el matrimonio quien casa quien bautiza y si es que digamos así en una familia el papá el jefe de la familia lo celebra también entonces el papá el jefe de la familia puede casar puede bautizar ahora como repito las asambleas de Dios tienen estatuto reglamento y ahí indica que bueno son los pastores como pastores principiantes sino que me equivoco son los que los capacitan y bueno llegan a a ejercer o a llevar adelante la labor de la santa cena entonces eso pastor no sé si estoy equivocado o no es así ¿cuál sería pastor la opinión? bueno si yo puedo responder desde la biblia Jesús no bautizaba que bautizaba a sus discípulos así dicen él no bautizaba él no bautizó a ninguno Pablo dice bautizó a uno dos o tres y después no bautizó a ninguno incluso se acuerdan los nombres de quienes bautizó yo bauticé a tal bauticé a tal bauticé a tal a los demás no porque Dios no me mandó a bautizar sino a predicar el evangelio miren la diferencia del apóstol Pablo o sea él se preocupaba más por la salvación no por los ritos como apóstol trabajo apostólico es diferente al trabajo pastoral nunca confundí cuando Pablo decía yo vivo de mi trabajo claro porque era apóstol pero un pastor tiene que prestar años y años y años y años en una congregación es diferente el trabajo una cosa es ministerio pastoral y otra cosa es ministerio apostólico entonces algunos quieren mezclar esos dos ministerios por ejemplo en cuestión de matrimonio también Pablo decía como apóstol él decía yo no tengo por qué casar como apóstol porque el trabajo apostólico es es salir no va a tener no va a poder cumplir bueno en su llamado obviamente que Pedro apóstol le era casado también pero Pedro tenía que cumplir con su ministerio en el hogar cuando se han leído Pedro la carta de Pedro que habla a los matrimonios porque él como padre de familia también tenía que responder a su hogar o sea no tenía que por qué ponía al señor en primer lugar pero también tenía a su esposa tenía una familia ahora Jesús dijo y y predicar el evangelio en la misión cuál es la gran comisión básico ¿no? disipulado uno ¿qué dice en la gran comisión? Marcos Marcos capítulo ¿qué dice? que el que creyere ah ya Marcos dieciséis dieciséis el que creyere y ¿quién le bautizaba? ¿quién le bautizaba? el que ¿quién bautizaba? el que recibe es el que cree el evangelista ahí está ¿quién bautizó al eunuco? Felipe Felipe ¿qué era Felipe? ¿qué era Felipe? Diácono 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 Claro Claro o sea claro la iglesia estaba iniciando pero había ese orden ¿no? ahora cuando la iglesia ya se organiza ya madura hay los que van a tener la autorización para celebrar esos oficios son los sovismos bueno conste que en la primera etapa de la iglesia aún no se desarrollaba el ministerio pastoral como hoy conocemos ahí estaba ejerciendo el ministerio episcopal episcopos y el ministerio como se llama de los de los presbíteros solo los episcopos y los presbíteros eran los que tenían autoridad en el ministerio pastoral es una forma que nosotros hemos adoptado en estos tiempos pero cuando la biblia habla de la autoridad de la iglesia habla del episcopos y del presbítero entonces ellos celebraban la la santa escena ellos celebraban el bautismo ellos celebraban pero en el inicio miren eran los diáconos y los discípulos del señor ¿por qué el señor no bautizaba? más bien el señor se dejó bautizar por Juan porque el señor iba a bautizar ustedes saben que Jesús iba a bautizar pero con un bautismo que no era terrenal él dijo yo traigo un bautismo pero no es este bautismo Juan bautizó con agua pero yo bautizaré ¿cómo? fuego y espíritu espíritu santo y fuego cuando Jesús se reaparece a los discípulos del hecho capítulo uno les dice esperen un momento van a recibir la promesa del padre del cual yo os dije y y se refiere a Juan cuando Juan bautizó y dice porque Juan bautizó con agua porque Juan bautizó con agua pero yo os bautizaré con espíritu santo y fuego entonces ahí hay dos bautismos diferentes la biblia no habla solamente de un bautismo de un tipo de bautismo en agua la biblia habla de infinidad varios bautismos cuando ustedes leen hebreos dice hablando de las doctrinas básicas del cristiano dice doctrinas fundamentales de veros capítulo 12 si me equivoco dice la doctrina de bautismos plural o dice bautismo la doctrina de bautismo la doctrina de resurrección de los muertos pero uno dice la doctrina de bautismos plural por eso Jesús también bautizaba pero él no iba a bautizar en agua por eso no bautizaba después de su resolución después de su entronización en los cielos iba a derramar lo que había prometido lo que era la promesa del padre ahí viene toda la cuestión de filio que también que de lo que se distanciaron la iglesia de oriente y occidente cuando decía no el espíritu santo por sí en el padre oriente decía del padre solamente no del padre y del hijo pues ahí todo un asunto ahí pero es lo mismo el espíritu santo es la promesa del padre que fue enviada por jesucristo y jesucristo es el que bautiza en el espíritu santo ahora miren hablando ahora voy a involucrar ahora algunos dicen Dios solamente instruyó la santa cena y el bautismo excelente pero ¿por qué es tan importante entonces la boda para esas dos ceremonias ¿por qué es tan importante la boda para poder participar del bautismo y de la santa cena o sea la boda es una de las ceremonias más importantes que esas dos para poder celebrar para poder bautizarte tienen que estar formalmente casado para poder participar de la cena tienen que estar formalmente casado ¿qué tan importante entonces el matrimonio? ¿debería ser el matrimonio también una como estamos viendo una ordenanza o es una ordenanza la boda es una este un sacramento debería ser porque estamos poniendo como requisito para cumplir otros dos sacramentos ¿sí o no? es importante la boda entonces conocimiento sobre la ceremonia el rito de la boda en la iglesia hay conocimiento del rito de la boda hay entendimiento porque en las redes sociales hermanos discuten se discute ¿por qué nos piden el matrimonio? ¿es legal dicen es legal estar con una pareja sin casar es legal y discuten algunos dicen claro que es legal ¿en qué parte le dice que no? la boda dice que los dos se unirán y serán una corra carne ¿en qué momento se institucionalizó la ceremonia de boda? al momento de llegar se ah mire el momento de unirse entonces ¿no debería ver la ceremonia? cuando cuando Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo y después que los bendijo les dijo frutificar y multiplicado entonces el primer matrimonio la primera boda que yo veo es la bendición de Dios allí entonces lo otro que tenemos que entender que no somos ciudadanos terrenales nuestra ciudadanía está en los cielos aquí en la tierra pudiéramos hacer es un contrato se encargará de que no pase pobreza que se yo que la cuide que lo monetario lo económico y eso pero ante Dios es algo es un pacto y dice lo que Dios une que no lo separe en el hombre entonces es una bendición y para que el mundo en lo terrenal sepa y entienda lo que es la bendición que viene de lo alto no es cualquier contrato no es cualquier cualquier ritual pues es ya como que lo máximo ¿no? tener la bendición de Dios que Dios me diga oye tengo la bendición de Dios en esta unión eso es genial pues y es y es lo que tenemos que enseñarles a los nuevos pues no yo nada más me caso por lo civil y ya ¿no? pero aunque sea algo sencillo donde donde un pastor donde un ministro que es embajador de Dios te da la bendición es una bendición que viene de lo alto es mi mi aporte sí pastor justamente permítame no creo que hayan hayan levantado si no le doy paso Edinson sí ahí ya entonces después de mi hermano Edinson si es posible pastor buenas noches este primeramente este para mí es algo nuevo que he escuchado ¿no? de verdad de verdad algo muy interesante y una de las preguntas este ya que lo este normal a los a las personas al hombre la mujer soltera se lo puede bautizar eso es claro ahí por ejemplo y otro y otra mi pregunta es este un conviviente que no son casados pueden dirigir un culto o pueden cantar pueden ministerar el pastor ese ya es todo el servicio del culto prácticamente pero sí está bien en qué en qué área del culto puede servir alguien que está conviviendo en qué cuál sería su servicio miren les doy algo para que piensen cuando Jesús estaba en el pozo se les fue una mujer ya se imaginarán a dónde iban cómo era esa mujer qué era esa mujer era prostituta bueno venía a ser casi un caso de prostituta era pecadora sí así cumplió un ministerio ella claro fue la primera evangelista fue la primera evangelista ahí está ahí hay un un área de servicio que pueden hacer las personas que el evangelismo es parte de el servicio culto entonces es un área ¿por qué hermanos? ¿por qué les digo? porque ciertamente hay una realidad en las iglesias que a veces no queremos tapar los ojos pero hay una realidad no podemos tapar el sol con un dedo como dicen hay una realidad hermanos en lo sexual en la iglesia se hacen investigaciones no acá en Perú pero en el extranjero y es para que se nos pare los pelos de punto es cierto la realidad sexual en los jovencitos yo traté de hacer un estudio acerca de sexualidad en los adolescentes en la iglesia hice esa investigación hermanos me sorprendió ¿por qué lo hice? porque yo también tuve un problema con respecto a la sexualidad encontré que había muy poca información realmente para la iglesia con respecto a la sexualidad hay una a ver no tocan eso o sea en la iglesia nadie dice hoy domingo vamos a evangelizar vamos a hablar sobre la sexualidad nadie habla en un culto sobre eso tampoco no hay un curso de sexualidad cristiana hay temas así independientes libres no 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 está dentro de una parte del discipulado por ejemplo no hay teología acerca de la sexualidad cristiana ¿han visto esto dentro del discipulado uno? no entonces es un tabú y si es una investigación hermano en lo secular y en lo eclesiástico están casi ya iguales antes había una diferencia los problemas sexuales en lo secular es terrible es terrible en lo secular jovencitas según los informes que han hecho en el 2010 eso lo hice esa investigación lo hice están en el seminario wow a ver no me quiero recordar pero algo del 10% de jovencitas si no exagero el 10 al 13% de jovencitos adolescentes ya tuvieron sus relaciones sexuales antes de los 14 años si no exagero es algo muy poco los de 18 19 años aumenta conforme va aumentando la edad ya va aumentando el grupo de personas que han tenido sus relaciones sexuales antes de los 18 o 20 años aumenta eso trae consecuencias dos consecuencias uno tienen embarazos prematuros abortos clandestinos y este otro problema que es muy difícil es del este como se llama ya se convierte en promiscuos promiscuos sexuales porque cuando el jovencito tiene su primera relación sexual tanto el hombre como la mujer entra a lo que se llama el grupo de activo sexual y un activo sexual es una persona que ya ya este participó de de los placeres sexuales entró en un en un en una en una etapa de su vida en la que ya es debe es parte de su vida o sea no lo va a poder detener es parte de su vida es ser un activo sexual es una persona que que es como un matrimonio un matrimonio va a tener que tener su intimidad regularmente entonces el activo sexual es así y si es que no funcionó con su pareja va a buscar otra otra de las consecuencias de los que tienen sus relaciones sexuales no premaritales va a ser su este se va a se va a convertir en una persona por mismo o sea son tres consecuencias por lo menos y esa es una realidad fuera de de iglesia sucederá en la iglesia sucederá en la iglesia cómo abordamos esa problemática somos capaces de abordar o simplemente lo dejamos pasar cada vez cada vez pasan los años no tratamos ese problema pero la problemática está ahí y como ustedes dijeron si es que no están bien en lo sexual no pueden participar ni de bautismo ni de santa cena entonces qué tan importante es ese ese tema muy importante muy importante especialmente para el pastorado el pastorado necesita alimentarse sobre temas especialmente de relaciones interpacionales necesariamente los jovencitos van a entrar en esa etapa por más que no quieran pensarlo aunque no lo piensen aunque no lo imaginen van a entrar en esa etapa porque es parte del desarrollo humano a menos que ahí es por ejemplo cuando la biblia habla de que el hombre por si acaso es excepción del apóstol el papo después todos por si acaso una de las herejías que nace en edad media es precisamente el prohibir el matrimonio y eso lo reprende Pablo en Timoteo algunos prohibirán casarse lo reprende Timoteo si o no si o no lo reprende porque es parte del desarrollo humano son las personas excepcionales no pasarán por esa situación pero después todo ser humano va a tener que pasar por eso así Jesús claro Pablo dice eso pero hay que comprender pastor en una parte donde en esos tiempos no había el matrimonio era tan solo unirse entre dos personas y eso significaba el matrimonio más no había un acto de una celebración lo que tan solo se decía era un banquete las ceremonias de banquetes entonces yo creo que no es comparado como ahora lo tomamos el matrimonio no ir a ir a al juez donde nos puedan casar eso no existía en esos tiempos por ejemplo entonces ¿cómo se consideraba el teclado de comunicación? ¿a quiénes se le consideraban? era cuando ya una persona dos personas estaban unidas ¿no? como dijo la hermana Glade primero Dios los bendijo uniéndolos cuando se llegaban a sus esposas ya eran marido y mujer entonces la fornicación salía cuando uno de los dos tenía relaciones sexuales con otras personas es adulterio es adulterio pero la fornicación es estar con diferentes personas es en consecuencia de la fornicación es por descuidado bueno esa parte no lo podría explicar pero sí he tratado de buscar ¿sabes por qué le digo Jesús? porque en las redes sociales hay estas estas preguntas y se forma toda una polémica y una pregunta muy interesante que hizo un pastor ahí ¿no? dijo entonces ¿cuándo sucede el adulterio? para que suceda el adulterio tiene que haber habido un abono un matrimonio claro tiene que haber habido un papo y parte era la celebración después del pastor familiares en medio de un banquete ahí era conocido como un pacto ya entre ellos pero no era que aceptas a tal como ahora lo hacemos ¿no? ya no era de esa manera yo creo que era una celebración una fiesta ahí tenemos que hacer ¿qué tipo de investigación? ahí entra la teología histórica teología histórica yo les recomiendo no está esto no le he dejado a ningunos en ningún grupo la próxima el grupo va a hablar sobre ofrendas diezmos dentro del culto no le he dejado a ningún grupo sobre boda porque es un estudio también una investigación que es necesario realizar es pero el que es una eso sí es un es es parte de la teología histórica o sea investigar ¿cómo celebraba? ¿dónde nace la boda? ¿cómo celebraban las bodas? las culturas ¿desde qué momento se inicia esa celebración de la boda? ¿qué cultura lo participaba? ¿quiénes lo decían? y nosotros ¿a qué cultura debemos ceñirnos? ¿a la griega? a la incaica a la griega no perdón a la romana o a la hebrea la cultura hebrea ¿en qué momento inició a ser en qué momento inició a realizar bodas? ¿la Biblia habla de las bodas? ¿de Cana? una pero Jesús fue claro él entraba en unas bodas pero pregunto ¿antes de Jesús había bodas en Israel? ¿no? celebraciones celebración de bodas había una reglamentación para celebrar esas bodas hermano pastor perdón en cuanto perdón disculpenme perdón pero en cuanto Jacob allá ajá esa era una celebración porque primero es lo primero lo segundo es lo segundo ¿no? ahí por ejemplo claro hay hay toda una base bíblica para eso sí antes de quedarme de que me vaya la idea hay una institucionalización de la boda ya con Moisés eso está determinado en Deuteronomio 22 para la boda tenía que ver hay ahora hacen una investigación ustedes sobre lo que es el a ver había dos etapas en la boda judía uno era la boda en sí la ceremonia pero antes había otra etapa otra ceremonia que se llamaba el desposorio investiguen en la biblia qué significa desposorio investiguenlo busquen la palabra desposorio en el antiguo tratamiento en el otro tratamiento había una celebración que se llama el desposorio el desposorio era cuando el varón iba con su padre con un documento escrito que se llama Ketubá que hasta la actualidad lo pudieron usar iba y con el y en ese en ese documento estaba la herencia del hijo o sea todo lo que el hijo iba a ofrecer a la esposa y iban con ese documento y eso lo leía los padres de la chica leía a ver qué tiene para mi hija y si el padre aceptaba en ese Ketubá también se ofrecía un dote esos eran los dotes ¿no? ajá un dote a los padres y a la chica y hasta ahora los judíos practican eso esa es la primera ceremonia que se llama el desposorio y la chica tenía que esperar hasta que el hijo nuevamente regresaba después de firmar el Ketubá ya desde ahí ya se consideraba casado por eso deuteronomio 22 se basa en el desposorio por eso habla si un joven ha sido desposada desposada o sea pedida de mano y está con una persona según la ley podían ser ejecutados pastor pero perdón eso no sería una costumbre hebrea o judía claro es judío por Dios no claro en el cristianismo cambia las cosas no porque cuando se predica hacia el pueblo gentil hay gente pues los judíos los griegos y los romanos eran promiscos promiscos totalmente pero obviamente que en el cristianismo tienen que cambiar y tienen que ceñirse a esa reglamentación bíblica no van a seguir eso pero pero también armar esa costumbre pastor tiene que claro cuando uno entra a Cristo uno puede volver a tener su como puedo decir a su inocencia digamos así su inocencia sexual aun cuando haya sido promiscos puede volver como espiritualmente si el que nace de nuevo nueva criatura de las cosas bien pero desde ese momento tiene que cuidarse y guardarse para su esposo para su esposo claro porque eso es lo que sucedía ya no puede volver por eso cuando Jesús cuando cuando se celebra el concilio en Jerusalén los apóstoles determinan tres cosas que los gentiles deben guardar ahogado sangre ornicación son tres cosas que deben guardar los gentiles y Pablo fue con esa carta a predicar los gentiles pero los cristianos pueden si es que han fallado en el mundo yo sé esta cultura es bien abierta para los sexuales yo sé que es bien difícil que una persona sea pues que haya vivido como un judío pero en el cristianismo uno puede volver a retomar su inocencia sexual de la gente que es su Cristo porque su Cristo puede limpiar de todo pecado si vuestro pecado fue el dojo con mi carne si yo le haré como un gran talán según la fornicación pastor lo que he podido este ver es que era un varón ¿no? un varón llegaba a tener relaciones sexuales con una mujer sin el compromiso de formar un hogar a eso se le llamaba fornicación claro que ya estaban con este una decisión firme en quedarse toda la vida con ella o con él ya eso ya era un matrimonio claro pero tiene que ejecutarlo no puede quedar en la promesa pero eso lo vamos a ver en otro momento tiene que formalizarlo claro pero eso va a quedar para otro momento yo lo voy a tocar más adelante todavía falta el bautismo falta la confirmación falta la unción por los santos hay mucho tema para hablar pero el tema el tiempo ya no ganó pero yo les he planteado este problema para que vayan reflexionando e investigando porque es muy importante ¿amén? muy bien hermanos vamos a pasar lista Carmel Avila está presente ¿verdad? gracias hermanos ¿verdad? muchísimas gracias por su participación gracias por su exposición de verdad muy importante muy interesante hay cositas que hay que corregir en el PPT porque también parte de su presentación va a calificar va a ser calificado hay que ver eso ya corregir su PPT y la participación de cada uno voy a preguntarle al que ha estado este encargado ¿no? sí creo que sí todos han participado pero ahí corregir en el PPT algunas cositas cosas de puntos ordenarlo para presentar a sus compañeros bien Jesús Coñas presente pastor gracias Manuel Juárez también está presente ¿verdad? presente pastor sí hermano Andrés Severino presente hermano presente Santos Chamorro presente pastor José Chiroque presente pastor buenas Yesenia Gabonal sí vi que estaba presente la semana pasada asistió bueno disculpe buena noche asistió la semana pasada ah perdón antes del periodo no le pasé lista sí estaba presente ¿verdad? sí estaba presente ¿no? sí 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 he estado en todas las clases gracias David Guaman Jorge presente pastor buenas noches gracias Francis ingresó presente pastor buenas noches ajá Daniel porras sí no 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 atento Daniel porras Daniel porras está presente sí sí no sí ah Lucinda sí está presente sí pastor está presente ya gracias Egleyda presente Jesús Ernesto Robles está presente ¿no? presente pastor buenas noches gracias Elvia Rodelo presente pastor buenas noches segundo Rodríguez está en presente presente pastor Dios le bendiga Edgar Celada Dávila presente presente pastor Dios le bendiga Franklin Ponce Poma presente pastor buenas noches presente gracias Ana Valer presente presente pastor buena noche Vera Mendy Edinson también presente ¿no? presente pastor Elizabeth también presente Margot no no está en clase Margot participa no ingresó no ingresó ¿no? bien hermanos entonces ahí les dejo para reflexionar hermanos ¿por qué les pongo planteo este tema hermanos? porque ciertamente el ministerio pastoral requiere de hacer ese trabajo también de investigar y ver esos temas controversiales para encontrar una solución que se da en la realidad no no porque ya o como se toma que ya pasa en la vida y hay que seguir adelante a veces se deja de lado estas cuestiones y no se da solución a veces especialmente a los adolescentes y a los jóvenes y al no darle importancia a este punto que estamos dejando relegado ese tema y por ende los jóvenes van a seguir tropezando en este momento así que es muy importante el tema de sexualidad boda y matrimonio es muy importante ¿amén? eso lo vamos vamos a orar y vamos a terminar así que ya estamos sobre el lado amado dios primeramente te doy esa gloria que te mereces en el nombre de jesús aleluya padre padre gracias señor gracias 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 por tus ministros padre gracias señor por la obra maravillosa por tu presencia en sus ministerios padre gracias por el respaldo que le das a cada uno de ellos en sus ministerios tu unción tu presencia tu poder está con cada uno de ellos señor estoy seguro que tú estás señor presente en la celebración de sus cultos en sus oraciones y en sus familias cada día señor tu presencia siempre está con tú eres fiel a tu palabra fiel a tus promesas y fiel señor también para salvarnos en toda situación para quitar todo temor de sus vidas darles esa esa fe para cumplir todos los desafíos que se presentan en su ministerio en el nombre de jesús cristo amén amén bendiciones dios bendiga amados hermanos en cristo jesús pastor marco si buenas noches una preguntita el día lunes que viene el siguiente lunes va a haber clases normales y el próximo igual si nos quedan tres nos quedan tres clases la próxima semana va va a participar el grupo número dos francis jose chiroque yesenia gabonal david guamanorque y daniel porra la última semana van a participar dos grupos el grupo tres y el grupo cuatro el grupo de la hermana igleida y el grupo de anna valena eso va a ser la última semana correcto ya pasó gracias entonces no va a haber otros días digamos de recuperación no vamos a continuar lunes continuamos ya pastor gracias yo lo bendigo hermanos bendiciones gracias pastor bendiciones ya quedó el cuadro de